Te seguimos acompañando Permanecemos aquí Acostumbrados a acompañarnos Estamos siendo AM1600 Un mundo en el día Hoy creo barrio de lucha y esfuerzo En la de nacimos con sueños de ascenso Le botan los pies la gloria en la mina Nuestro grito en el viento La pasión no se olvida En la cancha se siente el calor de la hinchada Ovos y trompetas Las que nunca se callan Camino a primera Sé con sudor y coraje El fútbol que amamos Es más que un viaje Vamos a ganar La pasión de Argentina Nada puede parar Camino a primera Siento el corazón Fútbol de ascenso Es nuestra razón Rivales de menos Estadio cerrado El paso firme del club que amamos Cada jugador Un grito, una vida, un juego Somos el poder Siempre peleando Bandeas al viento En un mar de colores Hinchas sin miedo Alentando sus amores La lluvia o el sol No detiene nuestra marcha En la cancha Somos rey Y orgullo De nuestras almas Hermanos de barra Con sueños compartidos No importa el camino Siempre juntos vamos El fútbol y la pasión Nunca nos saltamos Pero vamos Vamos a ganar La pasión argentina Nada la puede parar Oh, oh Siento el corazón Fútbol de ascenso Es nuestra razón Eh, oh Vamos a ganar La pasión argentina Muy buenas tardes Bienvenidos a una nueva emisión De Potrero Aquí estamos Al aire de AM1600 Radio Armonía Mi nombre es Fernando El Tano Baluso Y este equipo Va a llevar adelante Un gran programa De Potrero Programa número 260 Al aire De AM1600 Radio Armonía Aprovecho le mando un gran saludo A Gustavo Al Capitán Fernández A Gastón A todo el equipo De Potrero Bueno, obviamente Hoy estamos los que estamos Aquí en la mesa El abrazo grande Para ellos También para Ario Alceda Para Brian Ruiz Que dentro de un ratito Vamos a estar Escuchando también su palabra Aquí en De Potrero Hablando y analizando Lo que se viene En este torneo Justamente de la primera C Fecha número 17 Que se fue hace unos días La fecha número 18 Que arranca Dentro de algunas horas Y en De Potrero Te vamos a contar todo Por supuesto Aquí en esta mesa Como también ¿Qué pasó con el torneo Promocional Amater? Terminó Se fue la última fecha Vamos a ver Cómo quedaron Las tablas del promocional Después de Obviamente La consagración De camioneros En la apertura La consagración De Estrella del Sur En el torneo Clausura Tuvimos la palabra Por supuesto De los dos DTs Justamente Días después De la consagración De cada uno Primero de Fede Urcioli El DT de camioneros Y la semana Hace un par de semanas Agustín Wallace El DT de Estrella del Sur Y en este caso Bueno vamos a repasar Cómo ha quedado Este promocional Amater Y no les digo Que vamos a repasar Cómo va a quedar La primera C A partir del año que viene Porque se habló muchísimo En la semana Entre la Asamblea General Ordinaria De AFA La reestructuración De cierta manera Del fútbol argentino IGJ Todo lo que pasó En la semana Quizás algo En este programa Toquemos acerca De este tema Porque probablemente Se vengan cambios En el fútbol argentino Veremos si afecta O no A la primera C Al promocional Amater Es algo que sabremos De acá A unos meses De acá a algunas semanas Realmente todavía No se sabe Pero bueno No vamos a hablar Sin saber En este caso Vamos a hablar De lo que sucedió Pero principalmente Hablar de fútbol De lo que pasó En la primera C De lo que viene sucediendo De cómo está el campeonato Realmente Si uno mira La tabla de posiciones Se va a encontrar Con equipos Que están muy arriba En la tabla de posiciones La tabla de abajo También está peleada Lo cual Me parece Que es un detalle También importante Para dialogar Aquí En estas dos horitas De potrero Pero bueno Vamos a estar hablando A lo largo de estas dos horas A estar debatiendo Y analizando un poquito Lo que viene sucediendo En esta categoría No estoy solo En esta mesa Hoy como digo No está el capitán Fernández Les mando un abrazo grande Está en Concordia Junto a Demian Dalaizón Un abrazo gigante Para ellos También para Jolly Que seguramente Nos estará escuchando Y le voy a la presentación Al hombre Que ya lo veo allí Con el celular Está con todo El twitter De potrero Así que Le voy a dar el lugar La presentación El twitter y el telegram También no me quiero olvidar La presentación Al Lucho Lucho ¿Cómo estás? ¿Cómo andás Danito? Bueno Muchas gracias Por la presentación Nuevamente aquí presente Para vivir Un nuevo programa De potrero Y bueno Bien lo mencionabas vos Fercho Realmente una semana De incertidumbre Me parece ¿No? Y creo que se vienen Varios días De incertidumbre Para los que Nos gusta el fútbol Para los que seguimos También el fútbol Argentino Y en particular El fútbol del ascenso ¿Sí? El que más nos apasiona Esta primera C Que siempre es tan difícil ¿No? Y además de eso Hay que agregarle Que año a año Cambia todo Cambia el formato Te cambian las reglas A mitad del juego Y eso hace que todavía Sea más difícil Aunque parezca más fácil ¿No? De que bueno Ahora que no hay ascenso No hay desafiliación Lo que sea Es todo fácil La realidad es que también Los clubes necesitan Un incentivo deportivo Para competir Y si no te aprietan Un poquito Desde abajo Ese incentivo No está a veces Entonces Bueno Ya los que escuchan De Potrero Saben lo que yo opino Y también conocen La opinión general De la mesa Obviamente Después vamos A estar charlando Un poquito Para descargarnos Pero En principio Decir que Hay incertidumbre Porque no tenemos Ni idea ¿Qué es lo que van a arreglar? Porque la palabra es eso La realidad es que van a arreglar Algo que le convenga Tanto a la AFA Como al gobierno Y listo Se acaba ahí El interés de los clubes El interés de los hinchas De los periodistas Del resto De las personas No importa Lo único que importa Es que caiga bien parado La AFA Y que caiga bien parado El gobierno ¿Qué programa que tenemos? Además Porque Vamos a tener un invitado Si vamos a tener Alguien en el segundo bloque Con el que vamos a estar charlando Vamos a hablar De lo que sucedió En la primera C Del promocional amateur También Así que bueno Fercho Un programa cargado De información En esta apasionante Primera C Claro que si Luchito En un ratito nada más Daniel Fagiani El DT De Argentino De Rosario Va a estar dialogando Con nosotros El técnico del Salaguito El equipo que Hace algunas horitas Llegó De la gira Si de la gira En Miami Tremendo La verdad que si Lo hablamos aquí En Depotrero Bueno Hace alguna semana ya Y bueno Lo importante Para Argentino De Rosario Este paso De poder Estar allí En Miami Poder hacer Una Diría una mini Pretemporada De cierta manera Con amistosos Y demás Bueno Vamos a estar hablando Con el DT Y nos va a contar Seguramente Todo lo que Lo que se vivió Allí En Miami En Estados Unidos Sobre Sobre lo que vivió Argentino Rosario El plantel El equipo En ese viaje Tan especial Que hicieron Pero bueno Sigo con la presentación De la mesa Aquí En Mis compañeros En realidad En la mesa Aquí De Potrero Y le voy a dar En lugar al hombre Que tengo enfrente En este momento A Nazareno Echegarden Naza ¿Cómo estás? Hola Muy buenas Tano ¿Todo bien acá? Otra vez Con muchas ganas De tener un gran programa Como andan diciendo Carado Información Con tantos partidos Tantos partidos Con tantos goles En la primera C El cierre Del torneo promocional Amateur Y también Con una gran entrevista De alguien Que ya sabe De un viaje internacional Como le ves A una ciudad Tan conocida Como él es Miami Algo muy curioso Y también como Lo es El que sea El segundo programa Consecutivo En el que tengamos Una entrevista Saludos a toda mi familia A todos los pibes Que nos están acompañando Y que tengamos Un gran programa El día de hoy Claro Toda la banda de Naza Siempre ahí atrás presente Muy bien Me encanta Me encanta Que la gente Nos haga el aguante Le haga el aguante A Naza En de Potrero Que está haciendo Un gran laburo Y bueno En este caso Vamos a A disfrutarlo también Y vamos a tener Un lindo programa Como decíamos La palabra de Daniel Fagiani Dentro de un ratito Toda la info De la primera sede El promocional amateur Y por supuesto Este presente también Del fútbol argentino Que no pasa para nada Desapercibido No es un tema menor Así que bueno Lo estaremos seguramente Dialogando aquí En de Potrero Seguimos adelante Con la presentación Le voy a dar el lugar Al hombre que tengo A mi izquierda En este caso Hace mucho No lo veo Y no hablo con usted Santiago Rotuno ¿Cómo le va? ¿Cómo le va Tanito? Sí estuve un poco complicado En esta semana Por el tema de la facultad Pero estamos acá Presente como cada sábado Para hacer un programa Más de Potrero El sábado Vos no estuviste ¿Cómo que no? Te tiró un palito ¿Cómo que no estuviste? Estuviste por llamar Estuve Por llamar Pero presencialmente acá Para saludarlo Y hablar un rato con usted No estuvo Y bueno tuve que trabajar Está bien Todavía tengo que trabajar Así que Pero bueno Somos hombres ocupados Sí por supuesto Y periodismo Periodismo Verdad Como siempre Así que no lleva eso Pero estamos acá En un nuevo programa De Potrero Como decía Para llevarte toda la información De esta primera sede La entrevista Y aparte Con el cierre Del torneo De promocional amateur Así es Santi Lo dijiste vos El cierre del promocional Lo que dejó La última fecha disputada Veremos si sabemos Cuando se volverá a jugar La realidad es que todavía No hay novedades Con respecto a eso Me voy a anticipar Por las dudas Pero la realidad es que No tenemos Una definición clara De que va a suceder El año próximo Con el promocional amateur Si se van a sumar equipos o no Si va a cambiar algo En el formato La realidad es que Todavía no se sabe Pero bueno Es algo que seguramente Sabremos con el tiempo Con la semana Con los próximos meses La realidad es que todavía No se sabe Pero bueno Seguimos adelante Con Depotrero Agradecerle por supuesto A las publicidades Que confían en nosotros Como siempre A la gente de Playadito Por la confianza A la gente de New Water Por también confiar en Depotrero Por también confiar en Depotrero Y por supuesto También a la gente De Pizzería Caseros Donde estamos saliendo en vivo En este momento Nos pueden seguir a través Desde el canal de YouTube De AM1600 Radioarmonía Y nos pueden seguir en Twitter Arroba Depotrero Arroba Depotrero En Instagram Arroba Depotrero Y por supuesto También nos pueden acompañar A través del canal de Telegram Allí todas las redes sociales De Depotrero Para que nos puedan acompañar Y no perderse Este gran programa Número 260 Nos vamos metiendo De a poquito En lo que dejó La fecha número 17 Ya vamos a hablar De lo que pasó O de lo que viene La fecha número 18 Dentro de un ratito Pero primero Vamos a hablar De esta fecha número 17 De los resultados Que dejó De lo que fue pasando Para obviamente Ir metiéndonos Ya de lleno nuevamente En este torneo De la primera C Arrancamos Con lo que pasó Hace algunos días Nada más Con la victoria Por 2 a 1 De Yupanqui Ante Centro Español El trapero Que se quedó Con los 3 puntos En este caso Ante el Gallego El Gallego Siempre un rival complicado Siempre lo vemos allí Ahora principalmente Entre los primeros puestos Lo cual es para destacar Y bueno Por el lado de Yupanqui Yo creo que sumó 3 puntos Me parece que Importantes Al margen de hoy Hoy está lejos quizás De los primeros puestos De la tabla Si lo habíamos repasado La semana pasada Que Centro Español Estaba en una buena racha Así había metido Una racha Bastante consecutiva De victorias Pero el partido Empezó mal Ya desde el arranque A los 7 minutos Se puso en ventaja Al trapero Se le hizo muy complicado Gómez lo empató Sin embargo Rápidamente Y luego Finalmente William Jiménez Le dio la victoria Al trapero A los 28 minutos En el complemento Gran victoria Para el local Y para Centro Español Bueno Por ahí Lo malo es que se cortó Esa buena racha Que le había permitido Ubicarse En las primeras ubicaciones Para mi sorpresa Por lo menos Lo habíamos analizado La semana pasada Para mí Centro Español Si bien siempre tiene Estas mini rachas Que lo ubican bien En las tablas De posiciones Yo no me lo esperaba Tan rápido En su incursión Por la primera C Y me parece Que viene siendo Realmente Muy pero muy buena Esta segunda mitad De temporada Para el gallego Para mí Que Centro Español Ahora mismo Está cerca De encontrar Esa constancia Que necesita Para seguir sumando Pero más allá De la derrota de hoy Con el gol Que fue al minuto Para empatarlo Ante Chupanqui En ese momento Me parece Que todavía Sigue siendo Un equipo Bien parado Pero todavía Tiene esos detalles Que para poder decretar Los partidos Que le quedan Chupanqui Por su lado A pesar del mal momento Se nota de local Que es un equipo Molesto Por así decirlo Y que Victoria es así Es lo que necesita Para salir del fondo De la tabla Si es un presente Particular También el de Chupanqui Sabemos que fue Uno de los equipos Que también cambió De DT A lo largo De esta temporada Y bueno En este caso Ganarle también A Centro Al margen de Como digo Quizás está lejos De los primeros puestos Es importante también Para el trapero Sumar de A3 Y ganarle Un rival complicado Como siempre lo es Centro Español Que como digo Viene haciendo bien Las cosas En este torneo En esta temporada Otro de los resultados Que también se dio Hace algunos días También Que bueno Que lo repasamos Aquí en Depotrero Fue el empate Uno a uno Entre Ituzangó Y Yupanqui Cobertura allí De Brian Juventud Unida Perdón Juventud Unida Ituzangó Versus Juventud Unida Uno a uno Igualaron allí En cancha del León En el estadio Carlos Acán Partido que como digo Pasamos de la mano De Brian Ruiz El pasado día Sábado Que fue un empate Que creo que hoy Viernes Fue el viernes Y lo repasamos El sábado Aquí en Depotrero Exactamente Empate uno a uno Que yo creo que Quizás no le sirve No le sirve Mucho a Juventud Unida Porque principalmente Se tiene que escapar Justamente de los últimos puestos Y tampoco me parece A Ituzangó Que hoy está Quizás a mitad de tabla Y no No cerca justamente De los primeros puestos De la tabla Sí, yo creo que Todos coincidimos En que Por lo menos Esperábamos que Ituzangó Sea más protagonista Este año Y claramente No lo logró Y ya está lejos La clausura Está muy avanzada Ituzangó Está muy lejos Está a 18 puntos De Real Pilar Me parece Que en el oeste Las cosas No vienen bien Y Braguian Lo comentó La semana pasada Que hubo Hubo reproches De la hinchada De Ituzangó Hacia el equipo Luego de lo que fue Este empate Contra un Juventud Unida Que sabemos Que Tampoco tuvo Una gran temporada Pero que viene levantada Viene sumando Es un puntito De visitante Yo lo que decía La semana pasada Era que Mientras Juventud Unida Vaya sumando De a poquito Toda la fecha Se va a salvar Porque Ya dentro de todo Sacó una buena ventaja Ante Deportivo Paraguayo Son 11 puntos Entre los de San Miguel Y el Guaraní Entonces Yo pienso Que Juventud Unida Sumando de a poquito Sobre todo En estos partidos De visitante Y luego Tratando de Ganar de local Se va a salvar De ese Probable De esa probable Desafiliación Y la realidad También es que Si miramos A Lugano Y a Deportivo Paraguayo No No levantan cabeza No para nada Difícil quizás Se les hace sumar De a tres Está muy complicado Y bueno Yo creo que Ese puesto De esa afiliación Que como decía Lucho Puede llegar a pasar Como puede que no Veremos Que sucederá Con el paso De las semanas Pero bueno Seguramente Se va a definir Entre esos dos equipos En este caso Bueno Juventud Unida Sumó un puntito más Para seguir Escapándose De cierta manera O escapándole A ese último puesto De la tabla general Y está décimo Primero en la clausura Juventud No nada mal Realmente no Para lo que fue El inicio De la temporada Y el segundo campeonato También Hay un cambio Significativo En el Lobo Rojo Quien ganó Fue Central Ballester Y este resultado Si me sorprendió Me llamó la atención Luján Sabemos que siempre Se hace fuerte local Es difícil Es difícil obviamente Ganar allí En el estadio Primero de abril Pero lo hizo Central Ballester Le ganó 3 a 2 A Luján En esta fecha Número 17 Del torneo Clausura De la primera C Para los que no lo vieron Métanse a las redes De Potrero Y vean el gol De Matías Campuzano Para Central Ballester Para uno de los autores De los goles De la victoria Del Canalla Tremendo Golazo De Mati Campuzano Mitad de cancha Golazo Para Central Ballester Para sumar de A3 En este caso Ante Luján Como digo Siempre un rival difícil En condición de local Pero bueno Fue victoria Para Ballester Que como digo Sumó de A3 Importante Hoy los dos Están lejos ¿Fue el partido de la fecha ¿Tanaste o...? Y yo creo que sí Creo que me parece Que fue por lo menos Uno de los más Peleados O interesantes Ya nos vamos a meter También con lo que pasó Entre Lama y Lugano Pero En cuanto a A lo peleado Del partido Me parece que sí Comparto que puede llegar A haber sido el partido De la fecha El de Luján Y Central Ballester Que quedó como decía Con la victoria Del Canalla Por 3 a 2 Para sumar de A3 En este torneo Clausura Te tiro un dato curioso Después del partido Bueno Hay una noticia Que se corrió hace Un par de días Y es que El conjunto De José Leon Suárez Acaba de perder A un jugador Que rescindió Contrato con la institución Como lo es El defensor De 32 años David de la Rosa Este jugador Disputó 9 partidos Y en 6 de ellos Fue entrando El titular Y 3 desde el banco Obviamente No convirtió goles Y todavía Se aguardará A que el club Podría llegar Así que Roberto Romano Ahí tendría que Ahí ya puede Buscar un reemplazo Tano Y metiéndome en esto Que decía Partido de la fecha Creo que el partido De la fecha A mi gusto Pasó el día Domingo 3 de octubre Ya vamos a estar Hablando de lo que sucedió El domingo Pero bueno Obviamente Por lo que pasó En este partido Por cómo se dio Bueno El partido interesante Que dieron Luján Y Central Ballester Allí en el 1 de abril Bien Nasa Ahí con el dato Sobre el futbolista Y seguimos adelante Con el repaso De esta fecha Número 17 Nos metemos En lo que fue La victoria de Atlas Por 3 a 1 Antedeportivo paraguayo Y ya que estoy Los invito también A meterse En las redes sociales De Potrero Para ver el gol Justamente convertido Por Fernando Gutiérrez De Atlas En este caso La victoria Por 3 a 1 Antedeportivo paraguayo Otro golpazo Para el guaraní Que sigue sin levantar cabeza En este campeonato Aún no ganó Exactamente Es el equipo Que todavía no ganó Dentro de la primera C Lo cual obviamente Es preocupante Para Deportivo paraguayo Y Atlas Que si bien está lejos De los primeros puestos Todavía sueña O espera Por esa posibilidad De clasificar A la Copa Argentina Del año que viene También está teniendo Un nivel irregular En este campeonato Lo cual obviamente Afecta al equipo De General Rodríguez Pero bueno Dependerá de lo que suceda En las últimas fechas Veremos cómo Se define este campeonato Pero bueno La realidad es que Atlas le sirve Estos tres puntos Deportivo paraguayo Sin dudas Lo complica Un poco más Teniendo en cuenta La posible definición De este campeonato O de esta temporada En la primera C Finalmente bueno Fue como digo La victoria Para el Marrón del Oeste Que sumó de A3 Y ahora si Nos metemos Me parece que en el partido Que dice Santi Si roto uno O no Veremos Vamos a ver Qué partido decía Llego a mencionar Justamente la victoria De General La Madrid Por 5 a 0 Ante Lugano Victoria para el elenco De De Voto Que dijo Acá estoy presente Como está el campeón Así es Real Pilar Deportivo español No se me van a escapar Acá estoy yo Dice La Madrid Golió 5 a 0 A Lugano Y Lama que sigue prendido Allí arriba Al margen de que hoy Real Pilar es el puntero De que le sacó puntos De ventaja y demás Lama no se rinde Lama quiere ascender Directamente Quiere asegurarse El ascenso Y bueno En este caso Tuvo una nueva Demostración de fútbol Allí en su cancha Ante su gente Goliendo 5 a 0 A Lugano Totalmente De acuerdo Y más allá Del resultado Con los goles De Paz Y Canosa También hay que sumar La estelar Actuación de Claudio Campostrini Que convirtió Un hat trick Tres goles Para el delantero Que ya se está acomodando Entre los mejores goleadores De lo que va De este campeonato De la primera C Así que es un jugador Muy a analizar Para incluso ver Si algún club grande Se lo podría llevar Podría estar Esa posibilidad Incluso diría yo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Siempre a los goleadores En la primera C Vuelan Consulta breve A mí En el fútbol me gustan Los goleadores Si en Deportivo Hablamos con Campostrini Hablamos con Claudio Campostrini Sí, sí Lo pudimos Pudimos desvaluar con él Creo que fue En el campeonato anterior Si no me equivoco Cuando Estaría bueno hablar con él Y que cuente sobre su presente Estaría bueno Estaría bueno Vamos a ver si Si por lo menos Podemos conseguir un audio Para poder pasarlo Para poder escucharlo Es un Hubo un goleador Ya hablado Demostrado En esta temporada Así que bueno Importante Importante para Lama Dentro de todo En el equipo que tiene Lama Obviamente es una pieza fundamental No estoy descubriendo América Con lo que digo Pero Bueno Que haya Marcado tres goles El otro día Demuestra un poco Su categoría Su nivel En esta primera C Y bueno Justamente fue partícipe De esta victoria De esta goleada De general la Madrid Por 5 a 0 Ante el Urbano Seguimos adelante Con la fecha Número 17 No me quiero olvidar De lo que pasó Entre Mercedes Y Central Córdoba De Rosario El Charrúa Ganó 1 a 0 Ante el elenco Mercedino Buena victoria Para Central Córdoba Que bueno En esta fecha próxima Quedará libre Pero recuperó De cierta manera El nivel Central Córdoba También enfrentó Un Mercedes Que no está pasando Por su mejor momento Hoy si miramos La tabla Está entre los últimos Justamente Lo cual sin duda Es preocupante Para Mercedes Pero bueno En este caso El que ganó El que me parece Que le sirve un poco más El hecho de haber conseguido Los tres puntos Es para Central Córdoba De Rosario También yo creo Que en este caso Se juega un poquito Esa posibilidad De por qué no Meterse en la Copa Argentina Está entre los puestos De Copa Argentina Para la temporada Que viene Y me parece Que sumar de a tres Ante un rival Hoy Como están las cosas Inferior Como fue Mercedes Fue fundamental Para Central Córdoba Rosario Para seguir sumando Y seguir en la pelea De cierta manera Buena victoria De visitante Para Central Córdoba Se quiere meter En la Copa Argentina De lleno El equipo Rosarino Y del lado De Mercedes Y al final Parece que le costó Bastante al equipo Mercedino Esta primera C Cuando había empezado La temporada Decíamos que nos sorprendía El buen rendimiento Las buenas victorias Que había logrado Sobre todo de local Ahí en el estadio De la Liga Mercedina Pero con el correr De las fechas Y sobre todo En la segunda parte De la temporada Me parece que se le hizo Muy largo Al equipo de Mercedes Que bueno Está ahí Antepenúltimo En el torneo Clausura Está en el puesto 22 de la tabla general Cerquita ahí De Juventud Unida Fijate ¿no? Juventud Unida Que venía tan mal En la primera mitad Del año Ya está alcanzando La línea de un Mercedes Que por el contrario Había empezado bien Entonces me parece Que pasó esto ¿no? Se le hizo largo El campeonato a Mercedes Y bueno Del otro lado Del lado de Central Córdoba De Rosario Si bien el ascenso Ya parece imposible Repito Está el posible premio De entrar a la Copa Argentina Y creo que eso sería Realmente muy bueno Para uno de los grandes De Rosario Sin duda Sin duda Lo que creo que ayudó mucho Al Charrua Fue el torneo de apertura Que hizo Quedar entre los primeros Y demás Me parece que fue fundamental Hoy quizás Si miramos la tabla De posiciones La de clausura El Charrua quizás No está peleándolo Pero tiene un buen Colchón de puntos Para hoy estar Con ese sueño De clasificar a la Copa Argentina Está quinto Está quinto Así que estaría Clasificándose Así es Porque entran los cuatro Y el campeón Así que por ahora Le da Y está con cinco puntos De ventaja Sobre el sexto Que es JJ Turquiza Así que bueno Tiene que seguir sumando Central Córdoba Así es Y en este caso Sumó de a tres Ante Mercedes Allí en el estadio De la Liga Mercedina Quien también Sumó de a tres Fue Real Pilar El Monarca Que ganó un partido De esos partidos chivos Partidos dificilísimos Por el rival Camaceres siempre es complicado De local O de visitante En este caso Fue allí en el estadio Carlos Barrasa Fue el domingo Al mediodía este partido Exactamente Y bueno El Monarca justamente Se quedó con los tres puntos Ante Camaceres En un duelo Como digo Difícil Duro Pero bueno Para Real Pilar La oportunidad de ganar Y seguir como único líder Del campeonato Exacto El gol El Monarca Lo marcó Santiago Ávila Y me parece que También es curioso Que el Monarca Sea un equipo Que juegue tan temprano Pero también Que pueda aprovechar Que pueda tomar eso A su favor Es un gran momento Que está viviendo Si sin dudas Yo creo que esto Que mencionas Nasa Es más que nada Por la televisación Como sucedió quizás Con Berazategui En el campeonato anterior Cuando Berazategui Venía justamente Como líder del campeonato Normalmente los partidos Los televisaban Y habitualmente Eran más temprano O bueno Lo cambiaban de horario Para acomodarlo De cierta manera Con la televisación Lo pasó Direct TV Exactamente Lo pasó Direct TV El duelo entre Real Pilar Y defensores Campaceres Además por supuesto De lo que son Las transmisiones De los distintos medios Partidarios De los equipos De la primera C Que bueno También contribuyen De cierta manera A que los fanáticos Puedan mirar los partidos En este caso De la primera C El que volvió a ganar Fue Leandro N. Alem El Lechero El equipo de Néstor Retamar Le ganó 2 a 0 A Esportivo Barracas Triunfo importante Para Leandro N. Alem Para sumar de a 3 Otro de los equipos Que viene teniendo Una temporada Bastante irregular En este campeonato De la primera C Con victorias Con triunfos Realmente No Siento que Por momentos Le encontró la vuelta Retamar Tuvo buenos momentos El equipo Pero También tuvo bajones Anímicos Que bueno Hicieron que Baje su nivel Y en este caso Bueno Se recuperó antes Esportivo Barracas Esportivo Barracas Que venían levantadas De cierta manera Y bueno No pudo quedarse Con los 3 puntos En este caso Ante Leandro N. Alem Así es Encima que El Lechero Ya llevaba 2 meses Sin ganar 10 partidos Tenía Sin poder conocer Lo que es sumar De a 3 Y los goles Bueno Tempraneramente Se puso en ventaja A los 3 minutos Con gol de Joaquín Tonet Y a los 26 Al segundo tiempo Estamparía Las cifras definitivas Ya que Tras un rebote De un atajadón De lo que Del arquero Del conjunto local Que fue Matías Blengio A Fernando Maldonado Le quedó La pelota en soledad Y pudo Liquidar la historia La Zuricata La Zuricata Maldonado Un abrazo grande Para él Bueno También puede encontrar El gol de Joaquín Tonet Allí entre los mejores goles De la fecha En la red De Potrero Buen dato El que decía Nasa De los 2 meses Sin ganar Para el Lechero Que había empezado También Había empezado Bastante bien Este torneo A usura Sobre todo Poniéndolo En comparación Con la apertura Y de repente Apareció De mitad de tabla Para atrás Y claro Ahí se explica 10 partidos Nasa habías dicho Sin ganar Había empezado Había empezado bien Con 4 victorias Leandro Entonces bueno Sorprende también Por ese lado Ese mal momento Que había tenido Y como decías vos Estaba en un equipo Irregular Que todavía No entendíamos bien Para qué estaba En esta primera De hacer Yo por lo menos Al inicio De la temporada Lo veía Peleando Arriba Lo veía mejor Que otros años Pero bueno Finalmente Será un clausura Para la estadística Para Leandro Y comparto Comparto plenamente Y también sacarse Esta mochila De tantos partidos Sin ganar Dos meses Es muchísimo Para Alem Teniendo en cuenta También lo que Había hecho El lechero Justamente En esta temporada Pero bueno Volvió a sumar a 3 Le ganó 2 a 0 Esportivo Barracas Acá cerquita El estadio 3 de febrero Allí en Cancha Almagro En este caso No pudo Larrabalero Ante Leandro Ni Alem Y pasamos A lo que sucedió Entre el porvenir Y Clay Claypole de duelo Me hace acordar A momentos De la primera D En este caso Jugaron allí En Cancha del Poro En el estadio Gildo Francisco Gersinich No se sacaron ventajas Empataron 0 a 0 Punto que hoy Me parece que Sirve para la estadística En este caso Para los dos equipos Si están Realmente lejos Claypole había mostrado De cierta manera Algunos Algunos flashes De buen fútbol Principalmente En esta temporada Como digo En el primer campeonato Después Quizás Cuando arrancó El clausura Se diluyó De cierta manera Ese buen nivel Que había mostrado Y bueno No volvió a ser El mismo El tambero Que en este caso Sumó un puntito más Para la tabla De posiciones En la primera C Quien ganó En este caso Fue JJ Urquiza Le ganó 3 a 1 Deportivo Español O el paso De J Acá está mi partido De la fecha Bien elegido Bien elegido Habíamos dicho La semana pasada Que podía llegar a ser También El partido De la fecha Justamente Fue un partido Que tuvo Todos los goles Sobre el final De minutos 70 En adelante Fueron los 4 goles Porque Ramiro Morales A los 70 Abría la cuenta Para el J A los 80 Le pataba Víctor Gómez A los 88 Nahuel Montoya Ponía el 2 a 1 Para JJ Y a los 90 Más 7 Lo liquidó Apareció Apolo Rap Por supuesto Y marcó el tercero Para que JJ Urquiza Se lleve los 3 puntos Bien elegido Santi El partido De la fecha En este caso Buena victoria Para el J Y golpaso Para Deportivo Español Porque se habla De golpaso Porque Deportivo Español Está tercero Con 31 puntos Y JJ Urquiza No me repasen la tabla Que todavía No, no Sorprendentemente JJ Urquiza Es algo que iba a marcar Una leve diferencia De posiciones Está en el puesto 10 con 23 Un equipo Que el torneo pasado Lo veníamos peleando Y arriba Sí, sí JJ era uno de los Fue uno de los mejores Equipos del torneo Apertura Y finalmente En esta clausura No está teniendo Un buen presente Pero por lo menos Puede sacar Una buena victoria Contra un Deportivo Español Que está para O que está todavía Para pelear Los primeros puestos Y creo que le va a doler Mucho la victoria La derrota Al equipo gallego No me quería meter En la tabla Del gigante De 3 de febrero Pero quería marcar Esa diferencia De posiciones Nada más Está bien, está bien Ya vamos a estar repasando Cómo quedó la tabla En este caso Teniendo en cuenta Justamente Este resultado Y este golpe Para Deportivo Español Que no Me parece que obviamente Afecta El presente Del gallego Por cómo venía Hoy Hoy si lo vemos Está tercero Como bien decía Santi Lo pasó Lama Que está ahí Está ahí también En la pelea Del campeonato Y bueno Lama viene como Un tren embalado Me parece Muy parecido Como un tren sin frenos Me hace acordar A la apertura No sé por qué Claro Y Pilar no perdona No Lo de Real Pilar También Real Pilar Hoy está invicto Es el único invicto De la categoría ¿Tiene que jugar Todavía la Madrid Y Pilar O ya jugaron? No, ya jugaron Jugaron Sí Sí, sí Jugaron Creo que en las primeras Fechas me parece Se dio el cruce Bueno, no recuerdo Cómo salió Así que estaría bueno También repasarlo Para saber Cómo habían salido En ese momento Que habían jugado En cancha de Real Pilar Real Pilar y Lama Pero bueno Nos metemos En otro de los partidos De esta fecha Número 17 La victoria de Muniz Por 1 a 0 Ante Puerto Nuevo No para de ganar El rayo rojo Fercho No, no, no La verdad que es increíble Sí, sí Es tremendo lo de Muniz Que en un momento En este campeonato Estuvo como único Puntero No, miento Fue en el anterior Fue en el anterior Que estuvo puntero Pero igualmente Es espectacular Lo del equipo De San Miguel Sí, sí Realmente El elengo del profe Insaurralde Para destacar Ya vamos a repasar Dónde está en este momento En la tabla de posiciones Y realmente Es para sacarse el sombrero Sobre todo Por la altura Del campeonato La altura en la que Estamos del campeonato Uno esperaba Que por ahí Muniz Con muchos pibes Con muchos jugadores Que vienen de jugar La primera D Y están en la C ahora Mucha gente De las inferiores También Ahí del profe Insaurralde La verdad que Por lo menos Lo que me sorprende Es eso Un equipo Que uno esperaba Que tenga una buena Adaptación a la C Porque es un equipo Que suele hacer bien Las cosas En la D Siempre estuvo muy prolijo En su peor momento Lo pudo sacar adelante Y no volvió a pelear Nunca más Por puesto de desafiliación Ni nada parecido Es más Estuvo cerca De meterse en Copa Argentina Pero verlo en la C De esta forma Realmente Es muy lindo A Muniz Así es Para destacar Lo del equipo Justamente El Rayo Rojo Que sumó de A3 En este duelo Ante Puerto Nuevo El Portuario También Otro rival Siempre complicado De visitante Y ni les cuento De local Santi Fercho Volviendo con el dato Que habías pedido anteriormente Muy bien El partido correspondiente Entre Pilar Y General A Madrid Fue por la fecha 3 De este torneo Clausura Con un empate 0-0 Bueno Un detalle Un detalle En este caso Entre Bueno Entre Real Pilar Y Lama Y bueno La victoria que recién Repasábamos de Muniz Por un acero Ante Puerto Nuevo Despuntó Bien Muniz Venía Creo que de una seguidilla De algunos partidos Que no podía ganar Ahora se pudo volver a levantar Y sigue vivo como nunca Y yendo a lo estadístico El único gol del encuentro Fue temprano Fue a los 4 minutos Por cuenta De Tomás Luján Sumándole los 3 puntos Al Lobo Rojo Importante Al Rayo Rojo Al Rayo Rojo Perdón Importante los 3 puntos Para el Rayo Rojo Te van a tirar piedras Te van a recibir con Cascote En San Miguel Tengo problemas con Aria Claro Vayan los 2 puntos Uno con juventud Y el otro con Muniz Claro Complicado el asunto Papá El abrazo a la separada Nos quieren tanto En San Miguel A la de Potrero Nos aman Tenemos uno Que es hincha De los 2 clubes Otro que confunde Los apodos Y otro que Que ya Que mandó A la desafiliación Al otro No, no, no Saludando Para la gente De juventud Y para la gente De Muniz No pienso ir a San Miguel Con la camiseta De Potrero Nunca Nunca vayan a San Miguel Con algo que diga De Potrero No, no Ya no deben tener Fichado ya Pero que bien Que bueno El presente De los 2 equipos De San Miguel Uno Por lo Por el mal momento Que había vivido Terminando último Porque es nada menos Que terminó último En Juventud Unida En el torneo Apertura Y del lado De Muniz Que Repito Estar ahí Peleando El campeonato Aunque esté a 11 puntos Pero faltan muchas fechas Todavía Y está cuarto Muniz Así que Realmente Muy lindo Que estos 2 equipos Que vienen de la primera D Estén Encontrando su camino En una categoría Difícil Donde enfrentó Donde está enfrentando A clubes Que ya están consolidados Que saben Los que es disputar La primera C Lo que es estar A un paso De nada menos Que de la primera D Metropolitana Así que es realmente Muy rescatable Lo de los 2 equipos De San Miguel Sí, ese saludo Grande para la gente De Muniz A Arego Que bueno Hace unas horas Se confirmó El fallecimiento De Gustavo Pachamedina Exjugador De Muniz Una de las figuras Del campeonato Que obtuvo El rayo rojo En 1986 Que bueno Derivó En lo que fue El ascenso Del rayo A la primera C En este caso Bueno El abrazo Y las condolencias Para todos los amigos De allí De Muniz Nos metemos en otro De los partidos De la fecha Número 17 El último partido En este caso La victoria Por 1 a 0 De Victoriano Arenas El Cava Le ganó por 1 a 0 A Berazategui Y otra vez Lo complicó En la tabla Yo creo que hoy Vera Ya está lejos Me parece que De la tabla de posiciones Por lo menos De la apertura Ya se enfocará Yo creo En la clasificación En la Copa Argentina Que ya casi Digamos Está muy Muy cerca Teniendo en cuenta Las fechas que faltan Para el cierre Del campeonato Hoy Vera Está enfocado en eso Y el Cava Yo creo que Le viene bien Sumar de A3 En este caso Ante un rival difícil Que temporada dura Para Berazategui Durísimo Realmente Ya casi Encontrarse Con muy pocas chances De poder lograr El objetivo Que se habían propuesto Y que a principio de año Parecía No a principio de año Ya a mitad de año Parecía Estar al alcance De la mano Ya casi Viéndose campeones Antes de tiempo Del torneo Apertura Y que finalmente Se te escape En las últimas fechas Yo pienso Que fue un golpe Anímico muy grande Y que Berazategui En un momento Parecía Que Que estaba Recuperándose Y que estaba Nuevamente Enfocado En el objetivo De ganar El campeonato De clausura Pero Pienso que fueron Demasiadas cosas Que pasaron Perder el campeonato En la última Fecha Que se te vaya El DT No tener tiempo Para preparar El segundo Campeonato Porque recordemos Que por esas cosas Hermosas Del fútbol argentino Terminó el campeonato De clausura En la apertura Y a la semana siguiente Ya arrancó El clausura Entonces los equipos No tuvieron chance Ni de renovar A jugadores Ni de buscar Nuevos futbolistas Hubo futbolistas Que se fueron En la fecha 2 En la fecha 3 Que fueron figuras Obviamente Verazategui Estuvo peleando El campeonato Entonces Fue una temporada Muy complicada Para Verazategui Obviamente El formato Del torneo No ayuda Pienso que queda El premio Consuelo Fercho Como muy bien Lo mencionaste La posibilidad Esta De poder Acceder A la Copa Argentina Que por ahí Hoy Verazategui Te dice Bueno Que comparado Con un ascenso No es nada Pero bueno Probablemente En lo económico Puede ayudar Para el club Y también En lo deportivo Porque es bueno Siempre competir Con equipos superiores En la Copa Argentina Queda mucho tiempo Verazategui Está a 13 puntos Con dos partidos menos Que Real Pilar Así que por ahí No estamos apurando Pero la sensación Ahora es esa Que a Verazategui Se le está escapando También el clausura Y más con esta Con esta derrota Como local Contra Victoriano Arenas Que era un partido Para ganar Para Verazategui Claramente Si uno lo dice En la previa Un equipo que está peleando El campeonato Y un equipo Con tan buenos jugadores Como es Verazategui Ese partido Era muy ganable Y que se te haya escapado Ya empieza a quedar corto La cantidad de fechas Que quedan Sí, exactamente Y para Verazategui Bueno, también De destacar Tiene que completar El partido Con Clay Por el que bueno Tuvo el escándalo allí Sí, eso Ese es el partido El partido Exactamente Por eso Tiene dos partidos Menos que Real Pilar Porque quedó libre Y porque debía de ser Claro, el Monarca Todavía tiene que quedar libre También Así que ahí Seguramente cuando se juegue El partido Y cuando Real Pilar Quede libre Van a igualar ahí En cantidad de partidos Que todavía no tiene No tiene fecha para jugarse Ah, todavía no tiene fecha Menos que no se asombren Que sea final del campeonato Porque No quiero Quiero hacer una comparación Si se puede Si me dejan Dale Hay un partido De primera división Que fue una fecha 3 Y se jugó ahora Hace una semana atrás Sí, cuestiones de calendario Que obviamente son factibles Que puede llegar a pasar Salvo que haya muchas fechas Que se jueguen en 3 semanas El campeonato va a terminar En diciembre En fines de diciembre Porque faltan 8 fechas Por jugarse Y estamos a 19 de octubre Así que van a tener que hacer De la nada Te meten 3 fechas No se van a hacer Eso lo pasa Por tener una categoría Con 25 equipos Y no me quiero imaginar Lo que debe ser La B nacional Menos mal que no hay reducido Yo no estoy siguiendo La B nacional La B nacional Va a tener 40 Menos mal que no hay reducido En la primera C Es que tendría que haber Un reducido No, claro Tiene que haber Un reducido Tiene que haber Otro ascenso más No puede ser Que de 25 equipos Que hay en la primera C Solo ascienda a uno Obviamente Al no existir La primera D Se le se afilia Solamente a uno Nada Ya empezamos a hablar De nuevo Del formato del torneo Que no nos gusta Pero es algo Contra repetitivo Pero todos estos problemas Surgen por eso Porque no tenemos Algo claro No tenemos un formato Bien hecho Ojo que este es uno De los mejores Que tenemos Ojo que el de la primera C De los mejores Que tenemos Porque son 25 equipos Nada más Contra 20 Que sería lo normal Por así decirlo Y tenemos Clausura y apertura Lo que más se acerca De eso Es el torneo promocional Que tiene 14 Claro Le falta equipo Todavía Sí Que también veremos Si se suman o no Eso obviamente quedará Para más adelante Pero bueno Detalle también importante Me voy a agarrar de algo Que dijo Lucho recién Para hablar dentro de un ratito Sobre este nuevo formato Dentro del fútbol argentino Pero bueno Fue victoria para el Cava Por 1 a 0 Bien victorada Sí Le suma mucho Este triunfo al Cava Para seguir sumando En la tabla general En este caso Y bueno Un saludo grande Para la gente De Victoriano Arenas En este caso El día de ayer Se confirmó El fallecimiento De Lisandro Sebastián Romero Un chico De las inferiores Que bueno Que se desempeñaba En tercera O en cuarta división Del Cava El abrazo gigante Para la gente Del Cava En este caso Por la muerte De uno de los chicos De sus inferiores Categoría 2005 Muy joven Y bueno En este caso Los clubes La realidad es que Por suerte Se solidarizaron también Con esto Muchos publicaron Obviamente la noticia Y bueno Es una noticia Obviamente dura Para la gente del Cava Que en este caso Bueno Bien sumar a 3 Esperemos que sucederá En la próxima fecha En cuanto a lo futbolístico Y el equipo Que quedó libre Fue Argentino Rosario Vamos a hablar Del Salahito Vamos a hablar Dentro de un rato Del Salahito De lo que pasó Con Argentino Rosario En Miami Con la entrevista Daniel Fagiani Quedó libre Pero no tanto No de verdad Tuvo acción Argentino Rosario Que quedó libre Que quedó libre Pero jugó como 4 partidas La verdad es que sí Muy bueno realmente Lo de Salahito Muy interesante también Yo me intriga mucho Que hicieron también Fuera de lo que Sí De lo futbolístico De lo futbolístico Es potético caso ¿no? Sumando Estuvo libre ¿no? Sí Pero agarró más ritmo Que los demás equipos Jugando 4 Y claro Por eso No perdió No perdió el ritmo En esta fecha De quedó libre No, no Más allá de Miami Y demás Con la experiencia Que obviamente Le puede llegar a traer Yo creo que es algo Que también Argentino Rosario De cierta manera necesitaba Después lo vamos a hablar Con el DT Por el momento Que viene pasando En la categoría Pero bueno Quedará para El próximo bloque Porque en este Primer bloque También tenemos que repasar La tabla de posiciones Cómo está la tabla De la primera C Y en este caso Lo voy a mirar Al gigante Potrero Lucho Schiffer Que como siempre Tiene la tabla De posiciones De la C Bien Se disputó La fecha Número 17 Entonces Si el líder De esta clausura De la primera C Es Real Pilar El Monarca Tiene 39 puntos Si Disputó todos Sus partidos Todavía no quedó Libre Real Pilar En el segundo puesto Aparece General La Madrid Con 33 puntos Iba a decir Que estaba a 6 De Real Pilar Pero General La Madrid Si quedó libre Tiene 16 partidos Jugados Así que bueno En un hipotético caso De que General La Madrid Que los de Devoto Ganen Podría quedar a 3 puntos De Real Pilar Así que Esos 6 puntos Se pueden ir desvaneciendo Pero realmente Pero realmente lo de Real Pilar Igual es destacable 11 victorias 6 empates Y es el único equipo Invicto De esta clausura De la primera De Real Pilar Segundo entonces La Madrid Con 33 Tercero aparece Deportivo Español Con 31 Por eso Por eso que dura La derrota Que sufrió Deportivo Español Contra JJ Turquiza Porque quedó A 8 puntos Con un partido menos De Real Pilar En el cuarto lugar Aparece El que mencionábamos Recién Muniz El rayo rojo Que tiene 28 puntos Está a 11 Del líder Quinto aparece Berazatey Con 26 A 13 puntos Pero con 2 partidos menos Así que bueno Veremos si Berazatey Le puede ganar A Claypole Y puede aprovechar Ese partido Que ya quedó libre Cuando lo haga Real Pilar En el sexto lugar Aparece Central Córdoba También con 26 unidades Pero la misma cantidad De partidos disputados Que el líder Yendo a lo que es La tabla general Vamos con el primer puesto Vamos con los primeros lugares Que son los de la Copa Argentina General La Madrid Está primero con 82 Segundo está Berazatey Con 75 Tercero Real Pilar Con 72 En la cuarta ubicación Aparecen Deportivo Español Y Central Córdoba Rosario Con 68 puntos Hasta ahí los equipos Que hasta el momento Están entrando A la Copa Argentina Los que quieren Ingresar Son JJ Turquiza Que está sexto Con 63 O sea A 5 puntos De Central Córdoba Que es el que está Obteniendo la última plaza Y Muniz Está séptimo Con 61 Así que bueno JJ Muniz Ahí en la pelea Para ver si pueden Entrar a la Copa Argentina Y yendo A la tabla De abajo De todo En el puesto 22 Está Mercedes Con 40 En el puesto 23 Juventud Unida Con 37 En el puesto 24 Con 27 7 puntos Lugano Ahí tenemos Una diferencia Ya bastante importante Entre Lugano Y Juventud Unida De 10 puntos Lugano entonces Aparece en el puesto 24 con 27 Y en el puesto 25 Estaría desafiliando En estos momentos Deportivo Paraguayo Que tiene 26 Así que entre Deportivo Paraguayo Y Lugano Es por ahora La pelea Por el último lugar Solamente Lo separa Un punto Lugano Un puntito por arriba De Deportivo Paraguayo Tengo los goleadores También Bueno Dale nomás Luchito entonces Vamos con los goleadores De la temporada De los dos torneos Leonel Liodra De Claypole Con 21 goles Agustín Príncipe De Central Córdoba Rosario Con 19 goles Claudio Campostrini Que con ese hat-trick Se metió ahí también Con 19 goles La suricata mal donado Con el gol que hizo El pasado fin de semana Llegó A los 16 goles Así que bueno Esos son Los capos cañonili Por ahora De la primera C Perfecto Sandy Y otra cosa Para poner un poquito O poner en contexto A la gente Por ahí no entiende mucho Es ¿Qué pasaría Con Deportivo Paraguayo Si desafilia? No se me adelante Pero en el caso Que desafilie Explicarle más o menos Qué es la desafiliación Para que entiendan Cuando hablamos de esto No se me adelante No se me adelante Porque bueno Pasó la tabla de posiciones Pasó la tabla general Pasó la tabla de goleadores Bueno Y bueno Justamente Esta asamblea general ordinaria De la Asociación del Fútbol Argentino Que tuvo lugar hace unos días Allí en el predio Lionel Andrés Messi De la AFA Trajo polémica Trajo polémica Va a haber una reestructuración Dentro del fútbol argentino Van a volver los 30 equipos A primera división Algo que no sucede Desde el año 2014 Cuando se empezó Justamente a Bueno Cuando se subieron 10 equipos A la primera división Después obviamente Fueron De cierta manera Tratando de acomodarlo Dejando 28 Equipos Moviendo los hilos Para que Para que dentro de todo El campeonato No se le vaya de las manos De cierta manera La realidad es que Nuevamente va a haber 30 equipos En primera división Y esto va a afectar Directamente a la primera nacional No va a haber descensos Justamente en el fútbol argentino Van a ascender Dos equipos De la primera nacional Para que queden 30 Pero que pasa Con el resto del ascenso No va a haber descensos En la primera nacional No va a haber descensos En la primera C En la primera B metro ¿Qué va a pasar con eso? Porque Pueden haberlos Esto Realmente No es algo Que me haya quedado Muy claro En cuanto a la asamblea Se habló mucho De lo que va a suceder En primera Pero el resto De las categorías De fútbol argentino Realmente No hubo No sé Alguna aclaración Por ejemplo De lo que va a pasar Se habló Incluso Pude leer en las redes sociales Algo de la C Que No recuerdo bien Quién fue Que lo Que lo posteó Pero decía Bueno Que se deje de preocupar Lama Por la posible final Para lograr el ascenso Porque Si sale campeón Que sale campeón otro Van a ascender dos Los dos Si Es algo que Ah eso sería para este año Se está hablando De que sería Ah yo pensé que era para el año que viene No 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 Para este año Realmente no No recuerdo Quién lo leyó Perdón Quién lo escribió Pero bueno Lo leí Realmente Me llamó la atención Yo también lo leí Me llamó mucho la atención Me llamó mucho la atención Es algo que A ver Sabemos que esto puede llegar a cambiar tranquilamente La Ojalá que no Lo voy a decir Ojalá que no La intervención del gobierno en la AFA Ojalá que no se dé Pero sabemos que realmente puede cambiar todo esto Pueden Pueden Justamente declarar como nulo El fallo Bueno Lo que Lo que haya sucedido en la asamblea Es algo que realmente no está del todo definido Al 100% Pero bueno También sabemos que esto puede llegar a afectar a la categoría A la C Y bueno Es un golpe me parece también para el ascenso Más allá de que hoy se hable de primera división De los 30 equipos De anular los descensos Es algo que afecta a todo el fútbol argentino Y bueno Justamente a la primera C también Que es la categoría justamente que seguimos Pero bueno Veremos que sucederá Si Estaba leyendo Jonathan Kolipsky No sé si fue Uno de los que estuvo diciendo eso Colegas de Radio La Red Bien Dice que los ganadores de las aperturas y clausuras De la B y la C suban directo Claro Lo que pasa es lo siguiente Puede haber reuniones Asambleas Todo lo que vos quieras Pero Finalmente La decisión se va a tomar En consenso Entre el gobierno Y Y la AFA No va a haber una consulta A los dirigentes Que es lo que quieren los dirigentes Que es lo que quieren los clubes Que es lo que opina la gente Eso no importa Lo que importa es simplemente Que caigan bien parados los dos Va a haber un tirad y afloje Obviamente ahora Con el tema de la Intervención Intervención de la AFA Yo pienso que Lo que pasó Comparto lo que dicen Algunos colegas Así que están Muy enojados Con la situación De que probablemente Lo que pasó En la AFA El otro día Fue una puesta en escena Para mostrar el poder Que tiene Chiqui Tapia Y que tiene el apoyo De prácticamente Todos los dirigentes Del fútbol argentino Los tiene Ahí A favor A favor de ellos Y por eso Prácticamente todos Y luego Va a haber amenazas De intervención Que no creo Que ocurra Porque no va a ser Bien visto Por nadie Porque sabemos Que si se interviene La AFA Se corre peligro De que Argentina deje De competir En el plano Internacional Y yo no creo Que el gobierno Quiera dar ese paso Si da ese paso El gobierno Bueno Se está enfrentando A la FIFA No solamente a la AFA Y ahí ya es otra cosa Y puede traer Otro tipo De consecuencias Pero más allá De que si pasa O no eso Para mí Se va a terminar Resolviendo todo En una mesa Entre dos o tres personas Que van a terminar De definir Qué es lo que le conviene A cada uno Si pelearse unas semanas Para ganar protagonismo En los medios Para que el Chiqui Tapia O alguien de la AFA Quede como que está En contra del gobierno Y que el gobierno Quiere cambiar la AFA O para el gobierno A favor De que está En contra De no sé La corrupción En el fútbol O lo que sea Va a haber Un show mediático Y se va a terminar Solucionando todo Y va a seguir Todo igual No sé Realmente Lo único Que no tengo certeza Es que va a pasar Con los descensos Para mí sería un escándalo Si se suspenden Los descensos Es un escándalo Tremendo Hay quienes dicen Que no va a pasar nada O que va a haber descenso Finalmente Hay otros que dicen Pero si ya se votó Es difícil Que vuelvan atrás Y muestre debilidad La AFA Con una AFA Que hoy en día Está bastante fuerte Porque tiene una selección Que le está yendo muy bien Y tiene dirigentes Que están apoyando Cada una de las cosas Que se proponen Para mí va a terminar así Disculpen Lo que me meto Lo que se viene hablando Es que bueno Que los dos descensos De primera división Se van a suspender Que en la B nacional Se va a suspender uno En teoría Se va a suspender uno Por este momento Eso es lo que se está hablando Y después Que de la B metro Van a ascender Los dos que ganaron En este caso Sería colegiales Al caso de que termine Como hasta ahora Los Andes Que jugarían una final Para ver quién sale Campeón de la B metro Para determinar un campeón Pero ascienden los dos Porque en primera B nacional Va a haber 40 equipos Y después En AC Pasaría al mismo caso Para reemplazar A colegiales Y a los Andes Que suben a la B metro A la B nacional A la B nacional Sí Es algo que Es más o menos Lo que se está estipulando En este momento Que podría ya lo pasar Y descenso No habría para nada En ninguna categoría Y en la B nacional Suspenderían uno Y habría Claro Solo en la B nacional Ok Bueno Sí Es realmente Bueno Realmente Es una demostración Más de cómo está Hoy el fútbol argentino De cómo Cómo se manejan Algunas cosas Que bueno Uno puede estar De acuerdo Con muchas cosas Uno puede mirar El predio Allí en la AFA Y ver realmente El cambio que tuvo Después de que Argentina Se consagró campeón del mundo Que bueno Eso es realmente Para destacar Es admirable El trabajo que se hizo Pero también Hay ciertas cosas Que bueno Obviamente Hay que seguir mejorando Sí Sí No sé si seguir mejorando Pero me parece Que hay que cambiar Para que Para que Para que justamente Los hinchas Los hinchas Pueden ir a ver Sus equipos Los hinchas Puedan disfrutar Del buen fútbol Los hinchas Puedan ir a la cancha Y esto quizás Es más remarcar Lo que va a pasar En primera división Con otra cosa Que bueno Me parece que es Lo fundamental Que el propio hincha Puede ir a la cancha A ver a su equipo Bueno Sumado a eso No tiene mucho que ver Pero en AFA Para la primera B nacional Van a meter un streaming Pago Para poder ver Los partidos De la B nacional Que se sacó esto De la televisión Claro Esto ocurre Por el tema De Tays Sport Que no va a tener Ya los derechos Exacto Bueno igual Eso también Es un caso Y un tema aparte Por confirmarse Porque también Hay otros canales Que por ahí Estarían interesados En pasar el ascenso Del fútbol argentino Pero bueno Habrá que ver también Cómo arreglan Veremos Igual esas son Cuestiones lógicas Monetarias Por el tema De la televisación Que sabemos Que la tele Es un negocio Y bueno Lo tenemos más que claro Con lo que sucede En primera división Que hay que pagar Para ver los partidos De fútbol Entonces Esa lógica Seguramente Se quiera arrastrar A la B nacional También Creo que todo Pasa por ahí Me parece que El hecho también De que hoy haya De que haya Una categoría más Yo creo Creo Inferior quizás A lo que era La primera D En su momento Y que haya más Equipos dentro Del fútbol argentino Con televisación De algunos partidos Y demás Genera un rédito económico Que creo que a muchos Le conviene Y bueno Obviamente La idea Por supuesto Para ellos Es seguir con eso También por eso En el último tiempo Está el tema este De que hay finales Por cualquier cosa Ganás el torneo local De primera división Y ya tenés dos finales Automáticamente Contra el que ganó La Copa Argentina Y contra el que va a ganar La Copa de la Liga Eso Por temas Obviamente Económicos Y comerciales Lo cual no digo Que esté mal Está bien Que quieran sacar Plata A través de Ciertos Torneos O lo que sea Pero tampoco Vas a Cambiar la esencia Del fútbol argentino Por eso Que es un poco Creo yo Lo que está sucediendo Que no haya descensos Para mí le está sacando Algo Que Es contradictorio ¿No? Pero que es muy lindo Que es el tema De la deportividad De la pelea De la lucha Por mantenerse Obvio que es una Caga descender A mí me pasó Lo viví Siendo hincha de River Y eso Es horrible Pero bueno Es algo que fue necesario Para que después de River Pueda crecer Es un ejemplo Simplemente No, es parte del fútbol Y aparte está La dos cara El ascender Y el descender Sí, es parte del fútbol Es parte No sé Perder una final Es una cosa Que obviamente Afectan Que suceden Y que Bueno Que se pueden dar Como no Es así Y obviamente Todo repercute De cierta manera Para cada uno Pero bueno Es un tema Todavía largo Para opinar Para hablar Para analizar Bueno Le mandamos un gran saludo A la gente Que está acompañándonos En este caso Que estuvo siguiendo Este primer bloque Roxana Papich Mandó saludos Y saludos a todos Acá mirándolos Como siempre Aguante el monarca Saludos Mi vieja Se hizo hincha del monarca Muy bien Un abrazo Un abrazo grande Para ella Bueno Gracias por seguirme Ahí haciéndole el aguante A Real Pilar Y Roberto Conilio Que también nos está acompañando Un abrazo grande Para Robert Que seguramente Estará escuchando el programa Obviamente Jefe de prensa Gida Almirante Brown Le mando un abrazo Un abrazo grande A Roberto Un abrazo gigante Para él Y bueno Nos vamos al segundo video No, perdón Al corte Para meternos dentro De un ratito En el segundo bloque De Potrero Inicio Espacio publicitario Dale, mami Prometo que me voy a portar bien Mamá ¿Puedo salir a jugar? ¿Cuál combina mejor, ma? ¿Celeste o rosa? Ma ¿No viste dónde está mi zapatilla? Mamá Necesito que me ayudes Con unas compras ¿Me acompañas? Vieja ¿Me hacés mi comida preferida Para el domingo que voy? Mamá Es mamá Siempre Que en su día Reciba el afecto Que se merece Queremos desearle Un muy feliz día Para todas las madres Las de ayer Las de hoy Las de mañana Las de siempre Feliz día, vieja Feliz día, vieja Que la pases genial, ma Te amo, ma Feliz día Un beso al año, mamá Te amo mucho Sois la mejor mamá del mundo No te pierdas Infopincha Radio No te olvides Con toda actualidad El pincha de caseros Estudiantes Domingo De 20 a 21 horas Por Radio Armonía AM 1600 de tu dial Borracho Otra vez No Plac De la mano de la construcción Fábrica de muebles de cocina Interiores y frentes de placards Puertas placas Revestimientos para obras Y mucho más Buscanos en Facebook e Instagram Como No Plac Muebles Otamendi 249 Caballito Teléfono 11 68 90 34 76 E-mail Info punto No Plac Arroba Gmail punto com No Plac De la mano de la construcción Dale gas Sí Si de gas se trata Llama a Víctor Instalaciones Reparaciones de pérdidas Reconexiones Atención a comercios Industrias Viviendas unifamiliares O multifamiliares Víctor Seguridad Seriedad Y atención No improvise No improvise Comuníquese con Víctor Al 153 458 95 12 Dale gas Dale gas Caxur Todo para el quincho y la parrilla Avenida Lope de Vega 1964 Villa de Voto Cava Comunicate a nuestro WhatsApp 11 50 05 52 00 Y a nuestro teléfono 45 67 90 82 Búscanos en Facebook Estamos como Caxur Y en Instagram Como Caxur Ragro Nuestra web www.caxur.com.com.ar www.caxur.com.ar Productos Carrilla Discos de arado Ollas de hierro Bancos de jardín Chapas Biferas 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 Fogoneros Asadores Y mucho más Consultá por la línea de imanes Caxur Imanes de neodymio ferrite Y trampas magnéticas 10 años de experiencia en la zona Caxur Todo para el quincho y la parrilla Césped argentino Venta de césped Nuevo y usado al mejor precio 10 años de trayectoria Y garantía internacional Nos avalan Contamos con permanente stock Entrega inmediata Y envíos a todo el país Tomamos tu césped usado En parte de pago Pedí tu presupuesto al instante 11 541 03 168 Y 11 695 92 568 Página web www.cespedargentino.com Instagram Arroba Césped Argentino Césped Argentino Durabilidad y éxito Para tus proyectos ¿Te gusta la música italiana? Todos los domingos Pasión Italiana De 9 a 11 horas Con toda la información Comentarios Un viaje imaginario A la bella Italia Domingos De 9 a 11 horas Pasión Italiana Fin Espacio publicitario Es la hora 14 5 minutos Desde Caseros Partidos de 3 de febrero Buenos Aires, Argentina Transmite AM 1600 Armonía Comienza una nueva hora Comienza una nueva hora Comienza una nueva hora Y en Radio Armonía Te seguimos acompañando Segundo bloque de Potrero Segundo bloque de Potrero Radio Armonía Radio Armonía Programón Programón que estamos teniendo Hablamos de lo que sucedía En la fecha número 17 Hablamos de lo que pasó Justamente en la asociación del fútbol argentino En los últimos días Y dentro de un ratito Nos vamos a meter en la fecha número 18 También de la primera C Y también por supuesto Vamos a repasar lo del promocional amateur Y vamos a estar hablando con Daniel Fagiani Dentro de un ratito En unos minutos nada más Va a estar dialogando con nosotros Pero antes Nos vamos a meter de lleno En esta fecha número 18 Como bien digo Vamos para adelante Con lo que se viene Todavía no arrancó Arranca este sábado A las 15 horas Con varios partidos De los cuales Vamos a estar hablando Aquí en la mesa de Potrero Nos metemos directamente Con lo que sucederá Allí en el estadio José María Moraños Entre Lugano y Muniz Y vamos a escuchar A nuestro compañero Ariel Balceda Hablándonos de este encuentro Hola gente de Potrero ¿Cómo están? Bueno Vamos a hablar del partido Entre Lugano y Muniz Un encuentro que Que tiene mucho dolor a empate Ya que de los últimos 7 enfrentamientos Solamente hubo una victoria Y fue para Lugano Todos los demás Terminan un empate Ya sea 2 a 2 1 a 1 O inclusive 0 a 0 Por el lado de Muniz Muniz viene de ganar Sus últimos 2 partidos Viene como el favorito Ya que Lugano No gana hace 9 encuentros Allí pasaba la palabra De Ari Balceda Bueno repasando un poco La estadística De cara a este partido Entre Lugano y Muniz La necesidad Yo creo De Lugano De naranja De sumar de 3 En este momento De la temporada En este momento Del campeonato Y la posibilidad De enfrentarse A un Muniz Que viene muy bien En este campeonato Muy bien Con respecto Al nivel Que viene mostrando A las victorias Que viene consiguiendo No le va a ser Nada fácil Las cosas A Lugano Allí en su cancha Veremos Si el naranja Puede levantar Cabezas Y puede encontrarse Con esa victoria Que tanto espera Yo creo Que para despegarse Un poco más Del último puesto De la tabla General Allí En la lucha Por la desafiliación Va a estar interesante Ante este partido Para ver Cómo se pueden Desenvolver Dos equipos Con realidades Totalmente diferentes Uno que está luchando Por entrar a la Copa Argentina El otro que está buscando Salir del último lugar O escaparse Del último lugar De la tabla De desafiliación De la tabla general A Lugano Obviamente Solo le sirve Ganar de local Lugano De acá al final Del campeonato Tiene que ganar Tiene que dejar De perder puntos En su casa Y bueno Del lado de Muniz Por ahí No tiene tanta presión Me parece Ya Muniz Creo que Con la temporada Que hizo No digo Que estén conformes Porque obviamente Uno siempre va por más Esto es fútbol Y tiene que ir por más Pero no No creo que tenga Por ahí La presión De De tener Que luchar Por el campeonato Si entra o no A la Copa Argentina Eso Sería un gran premio Pero Lo veo No digo Que lo veo Relajado Pero al no tener Presión Probablemente A Muniz Le salgan mejor Las cosas Ahora también Yo creo que sí Me parece que bueno Veremos también Que sucederá En este En este encuentro Muniz hoy Quizás en las En las últimas fechas Veremos Si puede quizás Cumplir Un objetivo Que puede llegar A ser tranquilamente El campeonato Pero bueno Sabemos que No le será fácil Tampoco al equipo Del Provinza Borralde Que mostró Buenos momentos De fútbol A lo largo De esta temporada Algo que hablamos Hace Algunos meses Nada más Con Jomar Molina El jugador Del rayo rojo Y bueno Lo estamos viendo Reflejado en algunos Resultados Y en la posición De Muniz Tengo Tengo los fallos De tribunal De disciplina Voy a ver si Los puedo ir metiendo Partido a partido En Lugano Facundo El Orga Llegó a la quinta amarilla Así que no va a poder Disputar este partido Frente a Muniz Bueno Buen detalle Allí baja Para Lugano En este caso Y bueno Veremos que sucederá Allí en Cancha del Naranja En el estadio José María Moranios Como decíamos Entre Lugano Y Muniz Juventud Unida Va a estar recibiendo A General La Madrid Esta tarde A partir de las 15 horas Y bueno La data en este caso Saludos a Antirrotuno Lindo partido Lindo partido Por el presente De los dos Lama que obviamente Quiere seguir allí Prendido a los primeros puestos Pero bueno Vamos a ver Que nos dice Nasa Con respecto a este encuentro Yo la verdad Le voy a dar mi ficha A que esta pueda ser El partido De la fecha Me gusta Iniciando con la información El Lobo Rojo Se va a estar enfrentando A General La Madrid En el estadio Ciudad de San Miguel A partir de las 15 horas El conjunto De Jonathan Rodríguez Ahora mismo Viene en la onceava posición Con 23 puntos Mientras que Lama De la mano De Rodrigo Bilbao Está segundo Con 33 unidades Repasando sus últimos Encuentros Y bueno Juventud Unida Ya sabemos que viene De patar 1 a 1 Ante Tuzengón En el Carlos Acán Mientras que La Madrid Sacó chapa de candidato Con esa goleada Por 5 a 0 En el Riga Sexto Ante Lugano En lo estadístico Los últimos 8 partidos De cada uno Juventud Unida Sacó 4 victorias 2 empates Y 2 derrotas Mientras que Lama Lleva a 8 partidos Justamente Sin perder Y 7 de estos Siendo victorias El árbitro designado El árbitro designado Será Valentín Boccaccia Bueno Interesante duelo Allí en cancha De juventud Obviamente El Lobo Rojo Con la idea De seguir sumando De seguir subiendo En la tabla Y también Obviamente De seguir alejándose De los puestos De desafiliación Y Lama Completamente Metido En el campeonato Me hace acordar Mucho Y justamente Estamos en la fecha Número 18 Y si nos Remontamos a la apertura En esta fecha Número 18 Voy a utilizar Una frase Recontra Que más allá Pero pasaron Cosas En la fecha Número 18 De la apertura Berazategui Cayó Ante Centro Español Por 3 a 2 Terminó el invicto De Berazategui En ese momento Y creo yo Que ahí arrancó La remontada De Lama Para después Consagrarse campeón Si justamente La Madrid Que le ganó 2 a 0 A Juventud Unida En la apertura De esta temporada Exactamente Justamente Porque hablabas Del partido De Berazategui Con Centro Español Te decía Lo de Si si Lama Que bueno Como digo Arrancó La remontada Allí Gracias Santi Por el dato Y bueno Fue la derrota Justamente De Berazategui Que marcó Un antes y un después Que la gente De Real Pilar No se enoje No me insulte Pero Pero bueno Obviamente Fue un punto De inflexión En ese campeonato Para que después Lama Se consagre campeón Pero bueno Veremos que sucederá Esta fecha Veremos como le irá En este caso Esta tarde A la Madrid Ante Juventud Unida Allí en el Estadio Ciudad de San Miguel Linda tarde De sábado Para disfrutar De este encuentro Allí en San Miguel Nos metemos En otro de los partidos Esta fecha Número 18 Perdón Donde Claypo Le va a estar Enfrentando A Ituzangó En este caso Tenemos la palabra De nuestro compañero Brian Ruiz Que nos va a estar contando Las novedades En la previa De este partido Buenas tardes A todo el equipo Y a todos los oyentes De De Potrero Mi nombre es Brian Ruiz Y hoy les voy a estar contando Del partido De este sábado Que va a ser Claypo Le contra Ituzangó Que podremos decir Que es un partido De equipos De mitad de tabla Equipos que no No se juegan nada Ya a esta altura Del campeonato Pero que Podría ser un partido Vital para ver Cómo vienen Los dos equipos Y para ver Cómo van a afrontar La siguiente temporada ¿No? Por un lado El Tambero Que viene de dos empates Consecutivos El último 0 a 0 Contra el Porvenir Y que viene Décimo quinto En el actual torneo Por otro lado El Verde Que también viene De dos empates Consecutivos El último 1 a 1 Con Juventud Unida Y viene décimo séptimo En el torneo Y no viene atravesando Un buen momento Recordemos que Este partido Se va a jugar A puertas cerradas Por la sanción Que se le impuso A Claypole Por los incidentes De la barra Contra Berazategui Así que Sin nada más que decir Espero que tengan Un buen programa Y esto es de potrero Esto es de potrero La palabra De Brian Ruiz Contándonos Las novedades De este duelo Entre Claypole Y Tuzango Y remarcando esto De que hoy Realmente no juegan Por algo Hoy está difícil Realmente Buscar la clasificación En la Copa Argentina Por cómo está La tabla de posiciones Para los dos equipos Pero obviamente Tienen la posibilidad De sumar de a tres Como dijo Brian también Otro detalle importante A remarcar Partido que se va a jugar A puertas cerradas Luego del escándalo Que tuvo el duelo Allí entre Claypole Y Berazategui Hace un par de fechas atrás En el estadio Rodolfo Vicente Capocasa Donde En ese momento Que estaban empatando 0 a 0 Y bueno Ya sabemos lo que sucedió Entre los hinchas Y los dirigentes También de Vera Que bueno Un duelo Que derivó En este escándalo Y en que Claypole Tenga que jugar Sin su gente Allí En su cancha Bueno Se enfrentarán a partir De las 15 horas Allí Claypole E Itusa Y otro de los partidos Que también tendrá lugar Este sábado A partir de las 15 horas Será El de Atlas Y JJ Turquiza El marrón Que viene de una victoria Importante Ante Deportivo Paraguayo Y el Jota Y el Jota Que obviamente Va a buscar Los tres puntos Para también Por qué no Soñar con esa Con esa posibilidad De la Copa Argentina Hoy sabemos Que no está Cerca de cierta manera Del último puesto Que hoy estaría Clasificando Al torneo Pero todavía Mantiene viva Esa ilusión Después de la victoria Que consiguió Hace un par de días Atrás Ante Deportivo Español Se ilusiona De cierta manera Yo creo Que JJ Turquiza Por buscar ese Ese objetivo Por lo menos Para cerrar Una temporada Que en el apertura Lo tuvo como uno De los protagonistas Y en el clausura Quizás pasó Un segundo plano De cierta manera No fue el mismo Jota Que si tuvo Un buen desempeño En el primer campeonato Pero bueno En el lado de Atlas Está un poquito más lejos Si Del puesto De Copa Argentina El equipo de General Rodríguez Aparece en el puesto Noveno Con 60 puntos Central Córdoba Rosario Tiene 68 Es el último Que está ocupando Ese lugar Atlas igualmente Tiene un partido menos Porque ya quedó libre Así que Está un poquito lejos Pero faltan varias fechas Faltan 8 fechas Puede pasar de toda La primera C Si Atlas consigue Una buena racha Puede ser que se acerque JJ Turquiza Está aún más cerca Si está a 5 puntos De Central Córdoba Con la misma cantidad De partidos disputados Así que Veremos Veremos si O el marrón O el celeste Pueden Aprovechar esta fecha Para empezar A ir Ganar una buena Racha De victorias Puede ser que este partido Pinta para ser uno De los dos partidos De la fecha Me gusta Me gusta Que las jueguen así Son dos equipos Son dos equipos Que están necesitados De sumar puntos Que están peleando Por el puesto De Copa Argentina Y vienen teniendo Dentro de toda Una temporada Bastante aceptable Creo que la primera Mitad de la temporada Para ambos Fue mejor Que esta segunda parte Que este segundo Que este clausura Pero bueno Están ahí Ambos peleando Por ese objetivo No es el caso Del partido Que repasábamos Anteriormente Entre Claypool Y Tuzango Que si están Ya fuera De toda pelea Así es Bueno vamos a ver Que sucederá Entonces en este duelo Entre Atlas Y JJ Turquiza Partido que se va a estar jugando Allí en el estadio Ricardo Púa Le voy a mandar Un gran saludo A Ramiro Dilulo Y voy a rememorar Su segmento Te lo transmito Justo me acaba De llegar la notificación Va a estar Transmitido justamente Por la gente De Seminaria Actualidad Allí la gente De General Rodríguez De la mano De Rodrigo Solorzano Le mando un abrazo grande Partido que van a poder Disfrutar Entre Atlas Y JJ Turquiza A partir de las 15 Allí en el Ricardo Púa El duelo que también Va a estar Muy interesante Yo creo En esta fecha En esta tarde de sábado Va a ser el de Centro Español Y Berazategui El gallego Va a buscar los 3 puntos Ante Vera Que viene de una derrotadura Ante Victoriano Lucho Si exactamente Danito Un lindo partido Que van a vivir Centro Español Y Berazategui Probable 11 inicial Que pare el de T Fumo en el arco Maciel Ponce Jerez Romero Graña Rosas Quintero Gómez De Benedetti Nobile Y Figueroa El cambio Que si es obligado Es el de Matías Helpi Que hace dos fechas Había tirado Un codazo Disputando Una pelota Recordemos No me acuerdo Era el partido Bien Fue el de la Le hace dos fechas Que Centro Español Empezó Con un hombre menos Contra Jotos Jotos Turquiza Empezó con un hombre menos En el primer tiempo Y finalmente lo pudo ganar Igualmente ese partido Una gran victoria De Centro Español En ese caso Contra el Celeste Pero bueno Matías Helpi Tiene que cumplir Todavía la sanción Porque al ser Una jugada brusca Recibió dos fechas Así que bueno Ese podría ser El once inicial De Centro Español En un partido Difícil obviamente Contra Berazategui Un Berazategui Que repasamos Está atravesando Un momento complicado En lo anímico Viene de perder Bueno La última fecha El campeonato pasado Pero la última fecha También cayó En un partido Ganable Dentro de todo Entonces bueno Viene complicada La cosa Para Berazategui Que necesita Dejar de perder puntos Si quiere luchar Por el torneo Clausura Y llegar a esa Hipotética final Por el ascenso Lindo el vuelo Que va a tener lugar Allí a las 15 horas Entre Centro Español Y Berazategui Repasamos entonces De la mano de Lucho Lo que se viene En este encuentro Que como decíamos Va a comenzar A las 15 Y nos vamos directamente Al día domingo Porque Puerto Nuevo Va a estar enfrentando A Mercedes El elenco portuario Que va a intentar Recuperarse De lo que fue La derrota sufrida En la fecha anterior Misma situación Para Mercedes Que quizás Está pasando La peor En esta temporada De la primera C Veremos Si el elenco Mercedino Puede Despegar De cierta manera De los últimos Puestos de la tabla Hoy Hoy está complicado Al margen Al margen Al margen De que quizás Está un poco Más arriba De Juventud Unida De Lugano Deportivo Paraguayo Pero me parece Que necesita Los tres puntos También para Volver a sumar Confianza Para acomodarse De cierta manera En la primera C Teniendo en cuenta Lo que se viene Después Para Mercedes A Mercedes El colchón de puntos Del torneo Apertura Le vino Bárbaro Ese buen arranque Que tuvo Sobre todo En las primeras fechas Que recordamos Que decíamos Que será Del Benjamín De este equipo Que es un club Que tiene tanta historia Pero que es nuevo En el fútbol de AFA Y finalmente Había sido muy buena La incorporación De Mercedes A esta primera C Luego de su breve paso Por la primera D Así que Creo que ese colchón De puntos Lo relajó Tal vez más De la cuenta Al equipo Mercedino Que hoy está Y repetimos En el puesto 23 Y tiene 13 unidades Está De 23 De 25 equipos Así que no está Atravesando un buen momento Como bien decía Estano 9 derrotas Sufrió En estas 16 fechas Solo ganó 3 partidos Así que Complicado La actualidad Para Mercedes Pero repito Están relajados Porque le llevan Varios puntos Al puesto de desafiliación Son 14 puntos Los que le lleva A Deportivo Paraguayo Que es el equipo Que hoy en día Se encuentra En esa posición Así que bueno Dentro de todo Para Mercedes No es tan desesperante La situación Como para otros equipos Pero sería positivo Poder remontar En esta última parte Del campeonato Para ya ir planificando Lo que será La temporada siguiente Con un poco más De optimismo Creo que sí Es el momento Para los dos En este caso Para sumar De a tres Y bueno Obviamente En este momento Del campeonato Y como están las cosas La posibilidad De sumar Y de bueno De despegarse De cierta manera De los últimos puestos Para Mercedes Y de seguir Obviamente sumando Por el lado De Porto Nuevo Que lo necesitan Los dos Nos metemos Con otro De los partidos De este día Domingo De la mano de Nasa El duelo entre Leandro En y Alem Y Luján Nos metemos En una nueva edición Del clásico del oeste Como se lo suele Denominar Leandro en Alem Y Luján Se van a estar enfrentando En el estadio General Rodríguez Y bueno Repasando lo estadístico El conjunto local De Néstor Retamar Está en la 16ª Posición Con 21 puntos Mientras que El dujano Está séptimo Con 25 Incluso Desde hace varios días También Se confirmó Por las redes Del lechero Que ya se abrió La venta de entradas Por lo que se nota Un clima Muy expectante De cara a este encuentro En los últimos partidos Que ambos tuvieron Recordemos que Alem Viene de vencer Por 2 a 0 A Sportivo Barracas En condición de visitante Volviendo a ganar Después de 10 enfrentamientos Mientras que El lujanero En su estadio Viene de caer Por 3 a 2 Antes central ballester Llegando a 3 partidos Sin ganar La última edición De este clásico Del oeste También En el estadio 1 de abril Fue empate 1 a 1 Y el árbitro designado Será Alejandro Portichela Encanta este clásico Me encanta este clásico Al margen de que Bueno Obviamente El Atlas Alem Es uno de los más lindos El Alem Luján También por los antecedentes Que tiene Tuvo hace Hace algunos A algunos años También un escándalo Importante Pero bueno Va a ser Va a ser un lindo Lindo duelo Para tener en cuenta Para disfrutar Este día domingo El día de la madre Que bueno Seguramente Los hinchas Van a poder Disfrutar un poco También ver a su equipo Allí en la cancha Y bueno Lindo duelo Que se va a estar jugando Allí en general Rodríguez Pasamos al día lunes ¿Por qué tantos partidos El lunes? ¿Por qué tantos partidos? Demasiados partidos Muchos partidos Está bien que se juegue En parte el sábado En parte el domingo Pero No me había percatado Muchos partidos El lunes Otra vez Algo con lo que venimos peleando Hace mucho Así es Cinco partidos Que van a tener lugar Este lunes A partir de las 15 horas Uno no se va a jugar A las 15 Se va a jugar unos minutos Más tarde Pero Cambaceres El elenco de Ensenada Va a estar recibiendo A Deportes ¿Sabes el rating Que va a tener Direct TV El lunes a las 3 de la tarde? Deben estar re contentos Los chicos de D-Sport Los colegas nuestros Que los queremos mucho Obviamente ¿No? Está Jerke ahí trabajando Nuestro querido Compañero de Potrero Pero dale Un lunes a las 3 de la tarde Sí, sí 15-05 Aparte 5 partidos Es demasiado Demasiado para Un lunes Dale Yo te entiendo No querés poner partido No querés poner partido Un día de la madre Ponés dos partidos Bueno, está bien Pero 5 partidos el lunes Ponés toda la fecha El sábado Bueno Son cosas que obviamente Son parte del fútbol argentino Encima uno se juega en Rosario No tiene ningún sentido Que el argentino de Rosario Real Pilar Se juegue el lunes La verdad que no tiene ningún sentido ¿Qué es el que va a ser televisado? El televisado exactamente Por eso lo pusieron el lunes Sí Cosas que pasan A los cuales estamos acostumbrados Dentro del fútbol argentino No Yupanqui Español Me figura acá Sí Yupanqui Español Y televisado Entonces no tiene ningún sentido Que el argentino de Rosario Real Pilar Se juegue Porque si me decís Que es por la policía Que los partidos Del área metropolitana De Buenos Aires Estén afectados Pero en Rosario Hasta yo creo que lo de eso Justamente viene por el lado De que quizás Argentino de Rosario Volvió de los días Esos días para descansar Y demás Quizás puede ser por eso Pero bueno La realidad es que meter Cinco partidos No hay necesidad De meter Cinco partidos El lunes Es mucho Es mucho exactamente Pero bueno Nos metemos Ahora sí en lo que se viene El lunes Y vamos a hablar De lo que sucederá En realidad Vamos a escuchar la palabra De nuestro compañero Juan Manuel Vena De la mano De Juanma Vamos a escuchar Las novedades de Cambaceres En la previa del partido Contra Deportivo Paraguayo Muy buen sábado compañeros ¿Cómo andan en este sábado soleado? Ya con los días lindos Espero que anden todo bien Les mando un saludo grande De la ciudad de Ensenada El lobo Juan Manuel Vena Con toda la información del rojo Ya para pasarles en limpio Donde Cambalea a la pelota El plantel de defensores de Cambaceres Trabajó esta mañana Con intensidad Ya con vistas Al partido el día lunes Para enfrentar a Deportivo Paraguayo Con su gente de local En un partido Más que importante para el rojo Para tratar de sumar de a tres En el 12 de octubre El grupo estuvo realizando Movimientos físicos Y después La pelota fue la protagonista Hubo algunos trabajos por línea Y también un rato de fútbol Pero El técnico Arias Navarro No mostró las cartas Ya que mezcló a los jugadores Pero Lo que sí se sabe compañeros Es que Va a mantener la base Que viene jugando Y acá Podría darse el cambio Que podría darse la vuelta Del delantero Alan Mechini Ya que cumplió La sanción impuesta Por el tribunal De AFA Por otra parte Los jugadores El día de mañana Van a tener licenciado Ya que el día del lunes Ya tienen el partido Y Para cerrar la parte futbolística Compañeros La duda del técnico Va a ser Quien salga del once titular Si en todo caso Vuelve Alan Mechini A la delantera Y está entre Si sale El jugador Mauricio Almirón O Elías Garay Ahí está la duda Del técnico Después como decíamos La base que Va a mantener el técnico En el arco Manuel Díaz La defensa Benjamín Duarte Gonzalo de Saunot Jerónimo Rodríguez Y Juan Goycochea En la zona media Ignacio Lachalde Esteban Coronel Izazane Y Rodrigo Galván Y como decíamos Arriba Mauricio Almirón Y Elías Garay En dudas lo ponemos Porque Podría ser O Mauricio Almirón Y Alan Mechini O Alan Mechini Y Elías Garay Bueno Les mando un saludo Grande de la ciudad Ensenada Que tengan un gran programa Saludo fuerte A nuestros oyentes Que nos hacen El aguante Sábado tras sábado Y como siempre digo Aguante de Potrero Allí pasaba la palabra De Juan Manuel El Lobito Vena Amigo grande Allí de La Plata Bueno Tuvimos la posibilidad De verlo hace unos días Nada más En Cerca del Ring En Clásico de los Lunes Allá en Madero Radio Le mando un abrazo grande Al Lobito Que bueno Que se vino con Lucas Matisse Nada más y nada menos Para los que les gusta El boxeo Una eminencia Una leyenda Del boxeo argentino Estuvo en Cerca del Ring Y vino de la mano Del Lobito Vena Estuvo muy chorulo Usted últimamente Con el boxeo Un poquito de todo Está muy bien Tan hoy que aprovecho Con el boxeo Y un poquito con el streaming Con el mundo del streaming Así es Pero se disfrutó Se disfrutó Sí, por supuesto Bueno Nos metemos ahora sí Vamos a pasar directamente A lo que es la entrevista Lo prometimos Hablamos mucho De Argentino Rosario En estos últimos días Del presente del Salahito De lo que vivió El Salahito En estas últimas semanas En estos últimos días Que realmente Aquel desprevenido Que no estaba muy al tanto Quizás de lo que pasaba Con Argentino Rosario Bueno Le vamos a contar En esta entrevista Porque tenemos Un protagonista Importante Para el Salahito Y es nada más Y nada menos Que Daniel Fagiani El DT del Salahito Daniel te presento Buenas tardes Fernando Baluso Te saluda Hola Sí, buenas tardes Hola Dani Bueno Primeramente Felicitarte De cierta manera Porque bueno Sos partícipe De lo que sucedió De lo que vivió Argentino Rosario En estos últimos días Y preguntarte Cómo vivieron Este viaje a Miami Esta experiencia Esta posibilidad Bueno Algo la verdad Fue algo muy lindo Muy Muy productivo Para los chicos Para mostrarse Para ver otro fútbol Para seguir creciendo En lo que les gusta La verdad que Los que Hicieron posible El viaje Estuvieron Superaron Las expectativas Nuestras Porque la verdad Las comodidades La organización Fue perfecta Y bueno Los chicos Obviamente También estuvieron A la altura De la circunstancia Porque Bueno Demostraron En cada encuentro Que Que se realizó Que fueron cinco En total Que Están Están a la altura No solo ellos Sino la La categoría Donde Donde participamos Que es la fe Está a la altura De cualquier fútbol De cualquier lugar Dani Te consulto Acerca de Cómo se gestó Esta Esta posibilidad Este viaje Cómo Cómo fue El inicio Para después Obviamente Emprenderlo Bueno Nosotros El 26 Ahora que Viene de octubre Va a ser un año Que estamos En En este hermoso Proyecto En Argentino De Rosario El proyecto Comenzó Con Obviamente Con Argentina De Rosario Se generó Lazos Con la Confederación Argentina De Deporte Y Y aún Y Obviamente Gente Que nos ayuda Como son los Sponsors Bueno Se había hablado En principio Que era un poco Utópico De llegar a esta altura Y de coronar El año Con Bueno Con una salida Obviamente A otro fútbol Para crecer Como te dije Al principio Para que los chicos Se muestren Para que Si hay alguna Posibilidad De que ellos Tengan La 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 Posibilidad De quedarse A jugar En otro fútbol O sea Es para Es para que los chicos Sigan creciendo Es para que los chicos Sigan teniendo oportunidades Que es por eso Que bueno Que estamos En este proyecto Como dijimos siempre Para ayudar Y bueno Lo Lo bueno Y por ahí Lo raro Es que se trazaron Unos lastros Digo raro En el fútbol Por esto Que te voy a decir Ahora Lo raro Es que por ahí Se trazaron Unos lazos Hasta un año atrás Y se juntieron Todos Todos Como se había programado Que es Por ahí Volviendo a la palabra Lo raro Que hoy tiene el fútbol Que se programe Y que se cumpla Si Realmente Y más en el fútbol Argentino Donde quizás No es tan habitual Ver lo que pasó Con el argentino Rosario Por lo cual También me pone contento Este presente Y esto que vivieron Dani Te pregunto Cómo lo tomaron Los jugadores Cómo fue para ellos Esta experiencia Fue algo muy lindo La verdad Había chicos Que no era Que No es que solamente Nunca habían Podido mostrar Su fútbol En otro lado Sino que Que por ahí Había chicos Que nunca habían viajado En avión Así que Imaginate Lo que Lo que fuera Previa para ellos Desde el viaje En avión Fue todo sorprendente Todo lo que vivieron Allá Y bueno Uno que Que por ahí Tuve la posibilidad De De hacerlo En su época De jugador Cuando hace Muchos años Atrás Que ni ustedes Habían nacido Creo Es volver A remontarse A ese tiempo Es volver A ver Esa ilusión Que tenían Ellos En sus caras Las expresiones De conocer Todo Algo nuevo O sea La verdad Fue muy lindo Fue muy lindo En todos los aspectos En lo En lo Digamos En lo En lo Humano Y en lo futbolístico ¿Cómo anda Daniel? Te saluda Lucho Schiffer Bueno Realmente Para nosotros Cuando nos Nos enteramos De esta iniciativa Fue Fue una gran sorpresa Nos tomó por sorpresa Y luego También ver La cobertura De argentino De Rosario En sus redes sociales Y eso Nos puso muy contentos Ver las fotos Los videos Las interacciones También Porque tuvieron chance De hablar Con figuras Que son importantes Para nuestro futbol El caso del Tata Martino Federico Higuaín También como DT Del Inter De Miami 2 Te quería consultar Por ahí Antes de que nos cuentes Un poquito ¿Cómo fueron Esas interacciones? Lo que venías hablando De lo que vivieron Los jugadores ¿Vos crees que Es un premio Esto para los jugadores Por la buena temporada Que tuvieron En la primera C? No sé si es un premio La verdad No sabría decirte Porque hemos dejado Acá En Rosario Con mucha tristeza 13-14 jugadores Que no han podido viajar Tuve que hacer Una lista De 25 Y hay 13-14 Entonces no es un premio El premio sería Para todo el plantel Lo que sí Lo que sí Es una posibilidad Una posibilidad Más que Creo yo Dentro del fútbol Que se debería De tomar Como iniciativa Es una puerta Que abrió En este caso Argentino de Rosario Para otros clubes ¿Por qué? Porque vos decís Bueno nosotros Militamos en la En la F Y lo primero Que te dicen ellos Es ¿Pero la C qué es? Es la cuarta categoría La tercera categoría Entonces te dicen Pua bueno Viste Y después Cuando lo ven en cancha Dicen Ah miércoles Loco Bueno Tienen idea de jugar Viste No Estás a la altura De la circunstancia Son chicos Que son jóvenes Porque tienen 20 O sea que todavía Lo podés Lo podés Volcar Algún concepto Y claro Ya te empiezan A mirar distinto Viste Ya empiezan a mirar Te empiezan a seguir Los partidos O sea Es una linda puerta Yo sé que todo Tiene un costo Y que hoy Es carísimo Pero es un No sé si es un premio Pero lo que sí Estoy seguro Es que es una posibilidad Muy linda Para darle seriedad A un proyecto Que empezó Muy lindo En un club Que es hermoso Como argentino Y que por ahí Si Se ha abierto Una puertita Aunque sea muy chiquitita Pero se ha abierto Una puertita Muy chiquitita Para los clubes El ascenso Para que hagan eso Porque la verdad Los chicos De argentinos Han sorprendido Al estar a la altura Y empezaron a mirar Ya por ahí Van a mirar El ascenso Con otros ojos Diciendo Bueno Son la tercera Cuarta categoría Entonces Es algo lindo Es algo lindo Para coronar Un proyecto Y te quería consultar ¿Por qué? Porque el que hizo Todo eso posible Fue obviamente Gerardo Cuando yo empecé A jugar en primera división Mi primera concentración En el equipo profesional Fue con el Tata Así que Una relación con él Yo tengo Tengo Bueno Obviamente Íbamos a Miami No quería perderme La oportunidad De ver A Tata Entrenar En cancha Entonces Le mando un mensaje Pidiéndole Si podía Yo ver Un entrenamiento De él Y al instante Me contestó Si Daniel Venite Está en la puerta abierta Y bueno Fui primero solo Sin el plantel Vi un entrenamiento Nos atendieron Espectacular Con su cuerpo técnico El flaco Taylor Su hijo Tatita Martino Nos atendieron de Dios Y surgió la posibilidad Porque Higuaín El equipo de Higuaín Que es el segundo equipo Clasificó a los play-offs Y quería ver Algún Alguna O sea Quería ver En principio de semana El equipo Y me dice Bueno Si querés Juguemos un partido Porque estamos Y ahí Y ahí surgió O sea Fue de un día Para el otro Como te digo Todo mérito Del Tata Toda la amabilidad Del Tata Como siempre Como lo caracteriza Y obviamente Federico también Y el Lobo Que son dos pibes Espectaculares Y ojalá Que le va Muy bien Le deseo lo mejor Porque se lo merecen Porque es la persona Que son Y nada Terminamos jugando En la cancha Principal Inter Mis jugadores Contra El segundo equipo O sea Son esas cosas Que Te digo yo Que Más que Valorar un resultado Se valora el proceso Lo que vivieron Los chicos Lo de cambiarse En el vestuario Visitante Del Inter De Miami El entrar En esa cancha El mirar Los palcos Donde se sientan Las celebridades De ahí Para mirarlo A Messi Todo Todo ¿Me entendés? Todo eso Fue mejor Que Que el partido Que jugaron Creo yo Para ellos En lo emocional Y bueno Nada Fue una linda experiencia La verdad Bueno Muy buenas tardes Daniel Ahora quien te habla Es Nacerano Echegaray Un gusto que Podamos conversar Y me gustaría Más ahora Meterme en el tema De lo que fue Los encuentros Ya que Vimos que el Saladito Dio un rendimiento Más que notable Ya que en los 5 partidos Disputados Ganaron en 4 de ellos Y en 2 Fueron goleadas Incluso por 4 a 0 Y me gustaría Preguntarte Tocando este tema Que en lo táctico Que sentís Que mejoró En el equipo Para lograr estos resultados Nada En lo táctico Nada Nosotros planteamos Los partidos Para que Como te dije Los chicos Tengan minutos De fútbol Equilibrados Para ver Sistemas Para ver Individualidades En distintos puestos O sea Para nosotros Fue importante El viaje En muchas cosas Que hemos probado Pero no jugamos No planteamos Los partidos Tácticamente Según el rival Fuimos a plantear Cosas que nosotros Queríamos ver En nuestro equipo Con mucha Con mucha Para Para Viento Por ahí En minutos Jugados De todos Los chicos Que llevamos De los 25 Y después Y después Claro Fue todo mérito De los jugadores Como han jugado Pero te O sea No es que te lo repito Te digo Te soy sincero Más allá De los resultados Más allá De los resultados Que se obtuvieron Que salieron A la luz Porque el partido Se transmitía O retransmitía Por YouTube Yo pedí Expresamente Que en ningún partido Se sepa El resultado ¿Por qué? Porque quería Valorar mucho más El proceso Que el final Le quería dar Mucho valor Más al proceso Al Cómo nos parábamos En la cancha A quién A qué jugador Jugaba en otra posición Distinta Y lo hacía bien O mal O corregirlo Entonces El proceso Fuimos a buscar ahí De valorar Y mejorar No el resultado El resultado Del partido Amistoso Es menos Que anecdótico No sé Si me explico ¿Me entendés? Entonces fuimos A buscar otra cosa Bueno Salieron a la luz Los resultados Bienvenidos O sea Yo solamente digo Que estuvimos A la altura De las circunstancias Es lo único Que te puedo decir Pero buscar resultados Y a plantear Un partido Táctico Por el rival Que yo iba a enfrentar No, no La verdad Si te diría que sí Te estaría mintiendo Yo fui a buscar El proceso Solamente Quise valorar El proceso Y quise Hacer hincapié En ese proceso Que para mí Y para los chicos Era más importante Si, eso es muy entendible Porque justamente Ese proceso Se hizo Muy bien A la vista De muchos De nosotros Y también Por cómo progresó El equipo En lo que fue En esta gira También Sobre esto Te quería preguntar Bueno Ya se sabe Que en Miami Bueno En Florida En el estado de Florida En general Está una situación Climática Muy complicada Por el tema Del huracán Milton Y todo eso Y también te quería consultar Si eso Pudo haber afectado El plantel O sentís que no fue ese caso Nosotros no lo sentimos Al huracán Si fuimos dos días O tres antes Que pasara Ya estaban Todas las medidas De seguridad Como tienen ellos Que son muy previsibles Para esas cosas Están acostumbrados Exactamente Bueno Llegamos nosotros Y si tuvimos que entrenar Hasta que pasase El huracán Tuvimos que entrenar Bajo techo O sea En canchas Sintéticas Bajo techo Con una cuestión De que nadie Podía estar al aire libre Haciendo ejercicio Entonces Nada No nos Afectó mucho La verdad Porque había canchas Que estaban techadas Que son muy lindas Ya estaba previsto También eso Y teníamos todo Para entrenar ahí Así que la verdad Fue espectacular Espectacular En todo sentido Pasó el huracán Hubo un poco de viento Ni siquiera llovió Por donde estábamos nosotros Y nada Al otro día Ya estábamos en cancha Entrenando Jugando Y bueno Todo lo que ustedes ya saben Hola Daniel ¿Cómo estás? Te habla Santiago Bueno Justamente mi compañero Te preguntaba Sobre estos partidos Vos le hablaste De un proceso Y yo te quería hablar De algo Un poquito más posterior Los chicos Te pudieron contar Cómo vivieron En esa experiencia Ellos Te pidieron algún consejo Vos que ya Conocías más o menos Este ámbito No No Ni tampoco me voy a darle A ponerle A darle A darle sermones De lo que viví yo La vida cambia Todos los días Chicos Y todos los días Se viven cosas nuevas Y uno Tiene que esperar Tiene que esperar A que vengan A preguntarle Si no vienen A preguntarle Es porque vos Lo querés vivir Y si vos Lo querés vivir Está bien que te equivoques Para mejorar Vos personalmente O para disfrutarlo Que te sorprendas Los chicos Disfrutaron En todo sentido Son chicos Jovencitos Como ustedes Porque se los notan La voz Y están viviendo Su vida Y está bien Que lo hagan ellos Yo no me le puedo Poner a sentarme ahí Y decirle Yo viví esto Porque yo Pasé por acá Y dice No, no Yo les dije a ellos Que lo disfruten En todo sentido Que Que era un viaje Muy lindo Que A muchos Muchos lo van a repetir Muchos lo van a repetir En otros lados En otro fútbol Y tal vez a algunos Por esas cosas Que tiene la vida Y el fútbol mismo Que es muy ingrato Capaz que no lo vuelvan a vivir Entonces que lo disfruten A su gusto A su medida Con respeto Siempre respetando Siempre sabiendo Sabiendo de que Llevan una remera Con un escudo Al que tienen que respetar Pero después Que lo vivan Que lo vivan Y que lo disfruten Es así Creo que es lo mejor Muchas gracias Daniel Dani Dani Te pregunto En lo personal Como experiencia Obviamente Nombraste Lo que vivieron Los jugadores Pero te pregunto Cómo fue para vos También esta Esta posibilidad Esta experiencia Para mí fue Al principio Un poco pesado En personal Te estoy hablando Fuera del fútbol Porque me tuve que alejar De mis hijos De mi familia Pero después Lo empecé a disfrutar Obviamente En lo laboral En lo deportivo Y aprendí un montón Traté de aprender Todo lo que pude Traté de aprender De mis jugadores Traté de aprender De la gente Que me Que me 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 rodíe Ahí Como los entrenadores De los otros equipos Preguntándole cosas Como como Más que nada La idiosincrasia De cómo entrenan Cuando entrenan Cómo los entrenan Aprender Conceptos Y obviamente Con el Tata Bueno Sentarse y escuchar Aprendí He aprendido bastante Eh O Bueno No creo que he aprendido Porque No es el que te enseña Sino el que recibe Que es el Del aprender Pero Creo que he aprendido Y siempre suma Siempre suma Para seguir creciendo En esto Que nadie tiene la verdad Y Dani Nos hablaste De lo futbolístico Obviamente De la categoría De lo que pudieron Observar ellos Dentro de los jugadores De la C Te pregunto Que notaste vos Con respecto A esas diferencias Quizás Por ahí entre Lo que se vive acá Y bueno Lo que vivieron allá El jugador argentino Se adapta a cualquier futbol Eso es lo que me deja Siempre a mí Donde vamos a jugar O por ahí Como te dije antes Un poco te hablo también Por la experiencia Se adapta a cualquier cosa Y Yo creo que puede jugar Al futbol En cualquier lado Y en cualquier categoría Y bueno Esta no fue la excepción Esta no fue la excepción Como te digo Ojalá Dios quiera No solo lo haga O lo vuelva a hacer Argentino de Rosario Sino los clubes Que puedan Yo sé que es muy difícil Vuelvo a repetir Por la situación económica Por todo Pero ojalá Haya posibilidades O O tengan posibilidades Para Para mostrar el fútbol Que tenemos En esta categoría Porque Porque está a la altura De cualquier cosa Está a la altura De cualquier cosa La fe Tiene jugadores Muy Muy competitivos Y es cuestión De animarse a ir De animarse a ir A llevarlos Y a mostrarles El fútbol De estos chicos Argentino lo hizo Como te vuelvo a decir No pasamos No es que no pasamos Vergüenza Voy a decir Estuvimos a la altura Y por encima Y bueno Dejamos Dejamos una puerta Como te dije al principio Una puerta abierta Para quien le quiera Seguir El camino Yo creo que es importante Y Y nada A seguir trabajando Y Y a seguir Esperando Estas oportunidades Que la verdad Hacen muy bien A los chicos Hacen muy bien Al fútbol Y hacen muy bien Al club Bien Te pregunto ahora Por el regreso Ya están acá El lunes se viene El partido Con Real Pilar Primeramente Preguntarte Cómo Viven Este presente En la categoría Y bueno Cómo se preparan Para enfrentar al Monarca Bueno Obviamente Para enfrentar Al puntero Con mucho respeto Con mucho respeto Obviamente Es el club Que El más regular Que tiene Es la segunda Ronda Y bueno Sabemos que tienen Muy buenos jugadores Porque Lo hemos enfrentado En su cancha Y estamos preparando El partido Con los mejores jugadores Que tengamos Con los mejores Que estén a disposición En Entrenamos hoy a la mañana Y mañana volveremos Y mañana volveremos a entrenar Y ahí veremos Los que están mejores Y los que están mejores Participarán Obviamente De ese partido Como te digo Respetando muchísimo A Pilar Pero Disputando el partido Siempre con la idea Que tiene Argentino Rosario Que es Ser protagonista Del partido Siempre y cuando Lo permita El rival Y después Y después No sé Que me dijiste De la Ah De las Como nos vemos Nosotros En el presente No vemos bien Yo lo veo bien El equipo Bueno Se tuvo que Reinventar Porque Hicimos una muy buena Primera ronda En la cual Los chicos Dieron Muchísimo Y estuvieron Obviamente A la altura Tanto en el proceso Como en los resultados En la segunda rola Se nos Se nos va Juan Con mucha Con mucha alegría A un fútbol mejor Como a San Lorenzo Y Y bueno Juan era Era importante A la hora De 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 la definición De los ataques Del equipo Él manejaba Ese tiempo De cuándo atacar Y cuándo hacer la pausa Obviamente Se nos fueron 15 goles Y 17 asistencias Entonces Nos tuvimos Que Reinventar Y obviamente Hasta indirectamente Golpea eso Al grupo No pasa nada Tenemos el recambio Por eso Lo hicimos Y hoy Nos encontramos Con que estamos Yo creo Encontrando esa regularidad En juego Pero tampoco Nos vemos reflejados O tenemos la mala suerte Que por ahí Hubo varios partidos O bastantes partidos Más Estos últimos Que hemos transitado Que no se nos No se vio reflejado En el resultado Que podríamos tener Bastantes puntos más Pero bueno No nos quejamos La verdad No nos quejamos Seguimos Seguimos Con los mismos Trazados Que hicimos Al principio De temporada Obviando La gran Primer vuelta Que tuvimos Que Cual eran los Trazados Era Instalarnos En la categoría Porque veníamos De una categoría Más abajo Con un equipo Uno de los más jóvenes Que tiene hoy La categoría Que son Un promedio de edad Dentro de los 20 jugadores Con 22 años 21 y medio Por ahí Anda Generalmente Y Y nada Seguir promocionando Chicos Para 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 que tengan Su fútbol Entonces Como es Eso Lleva su tiempo Lleva su tiempo No nos creímos Que éramos los mejores En la primera vuelta Tampoco nos creemos Que somos los peores En la segunda Al contrario Estamos para dar pelea La daremos Hasta el final E intentaremos Bueno Obtener la mayor cantidad De puntos posibles Para ver si hay alguna Posibilidad De El año que viene De jugar cosas lindas Bien Dani Bueno Obviamente te queremos Agradecer Por las palabras Por este rato Con Depotrero Y bueno Por supuesto Desearte lo mejor De los éxitos Para lo que se viene Bueno Gracias a ustedes Chicos Por llamar Por ocuparse Por preocuparse Por Y difundir Lo que ha hecho Argentino de Rosario Que creo que Que es muy importante Y es muy importante Para los equipos Del ascenso Les vuelvo a repetir Ojalá Puedan seguir con esto Acuérdense Los que les digo yo Que Que los jugadores Del ascenso A partir de esta gira Van a estar más Van a estar más vistos Vayan o no Vayan o no Vayan de gira Pero si van a empezar A mirar este fútbol Que Que no estaba Tanto en los planes De la gente De afuera Porque Nos tienen como Una categoría Muy baja Pero bueno Argentino Ha abierto una puerta Muy linda Ojalá Ojalá La sepan Aprovechar Los dirigentes Los directivos De los clubes Y nada A seguir A seguir sumando A seguir creciendo Que también a ustedes Esto les sirve Les mando un abrazo Abrazo grande Dani Bueno allí pasaba La palabra de Daniel Fagiani DT Argentino Rosario Luego de esta gira Que ha tenido el Saladito Importantísimo Lo que ha mencionado Lo que ha recordado Bueno nos van a quedar Afuera algunas cosas El programa Obviamente por el tema horario Ya se viene Pasión de Bélica Aquí en M1600 Armonía Después de nosotros Vamos a quedar afuera Lo que será El partido del lunes Entre Victoria Alenas y Esportivo Barracas La palabra de Ari Balceda Contándonos la previa Central Ballester Que va a enfrentar El porvenir Deportivo Español Va a jugar con Jupan Y también teníamos La palabra de Ale Caraballo Le mandamos un gran saludo Argentino de Rosario Como bien lo mencionábamos Va a estar enfrentando A Real Pilar Y bueno se jugó La última fecha Justamente el torneo Promocional Amateur De justamente Que bueno Dejó atrás El campeonato Obtenido por Camioneros En la apertura Y Estrella del Sur El Clausura En la C No me quiero olvidar Central Córdoba de Rosario Va a ser el equipo Que quedará libre Y bueno se nos va Este gran programa Número 260 De Potrero Santi Si se nos va a estar Nuestro programa Y justamente En honor al torneo Promocional Que bueno Ya terminó Su última fecha Y ya bueno Hay dos campeones Perfecto Santi Nasa Nos vemos la semana que viene Nos vemos la semana que viene Un gustazo poder estar acá Un programa más Y espero que nos venga lo mejor Luchito Nos quedamos sin tiempo Pero el fútbol argentino Nos obliga a hablar mucho Vamos a seguir repasando Toda la actualidad De la primera Z Durante la semana En las redes sociales De Potrero Claro que si No se lo pierdan Gracias Carlitos Balcalda Del otro lado En la operación técnica Gracias a la gente Que nos acompañó Esto fue el programa Número 260 De Potrero Un abrazo grande Para ustedes Muchas gracias Recomendaciones del Ministerio de Salud De la Nación La rabia es una enfermedad viral Que afecta al sistema nervioso De los mamíferos Incluyendo al ser humano Sin tratamiento a tiempo Puede provocar la muerte Los perros y los gatos Son transmisores De esta enfermedad Por lo cual Es importante vacunarlos Una vez por año Durante toda la vida Es un mensaje de Armonía AM1600 Espacio publicitario Dale mami Promete que me voy a portar bien Mamá ¿Puedo salir a jugar? ¿Cuál combina mejor ma? Celeste o Rosa Ma ¿No viste donde está mi zapatilla? Mamá Necesito que me ayudes Con unas compras ¿Me acompañas? Vieja ¿Me hacés mi comida preferida Para el domingo que voy? Mamá Es mamá Siempre Que en su día Reciba el afecto que se merece Queremos desearle Un muy feliz día Para todas las madres